Ok, acá ya lo estoy haciendo Esto va acá Bueno, estamos en Facebook Bueno, esperen Compartir en la página Lo voy a poner en mi perfil Así ya estamos La grafía en vivo Ok Bueno Ok, listo Esto lo cierro acá Porque si no yo nunca me desconcentro Un segundito Y ya estamos Más tercio Bajo el micro Ahí Ahí debe ser, sí Ok Bueno, yo diría que estamos Bueno, en tanto, buenas noches a todos Espero que se encuentren muy bien Yo diría que ya damos inicio A este webinar Como han visto La sala tiene un chat Pueden usarla, libre Les voy a decir rápidamente Cómo está estructurado Este webinar Así más o menos Entienden cómo lo hemos pensado Y cómo lo vamos a llevar adelante ¿Vale? Está dividido en dos partes Quiero que les saquen Todo el provecho Por el cual Para mí La cosa más importante Que hay en este webinar Es el tiempo De ustedes Han decidido No estar De joda Cenando con vuestras familias O por ahí sí O saliendo De copas Porque ya son a 10 de la noche Y por ahí podías haber salido Con alguien Con amigos El que está acá Para mí la cosa más importante Es el tiempo Que están dedicando Ustedes Hacia nosotros Y por sobre todo A ustedes mismos No han decidido estar acá Y no hacer otra cosa Así que Por mi lado Y de parte de Cristian Le decimos Gracias Por haber decidido Eligir este tiempo El webinar Tiene Dos partes Así como acá Vamos a hablar de Criptos De bitcoins Lo voy a tratar De hacer lo más simple posible Quiero que le presten atención Que traten de apagar celos Ya sé que a veces Es fácil Mientras escuchamos Lavar los platos Comer Si pueden Dediquen este tiempo El tiempo que dure Porque yo creo que Podemos ayudarlos A cambiar Calidad de vida Esa es mi promesa Esa es la promesa nuestra Ese va a ser mi compromiso Con Cristian Para que Para que Moneticen Y capitalicen Este tiempo Presten atención Y la primera parte Voy a hacer Un poco Una Una explicación general Lo que tienen que Más o menos Entender Sobre esta industria Lo mínimo Y necesario Porque para muchos Es bastante nuevo Por ahí Hay personas que Saben Saben mucho Saben un poco Han oído Bueno Es un repaso general Para poner un contexto Porque el contexto Es bastante importante Y después Les vamos a explicar Cómo esto Lo podemos utilizar Para Generar Ingresos Dinero Money Mucha Hay mucha Hay mucha Mucha tela Pasta Dinero Lo que Lo que tú quieras Ponerle como nombre En tu país Cuando digo mucha Es mucha Mucha oportunidad De hacer Ingresos Así que Si ponen un foco Y están acá Les doy mi palabra Que ustedes hoy Pueden salir Con un negocio Llave en manos Que les puede Cambiar La vida ¿Ok? Yo así Empiezo este webinar Estas dos partes Y después Vamos a ir Directo Al punto De cómo está Organizado Esta oportunidad ¿Vale? Así que Les empiezo A compartir Pantalla Un segundito Que ya Estoy con ustedes Y ya Arrancamos un poco Así que Vamos a ir A esta primera parte Me dicen En tanto Chicos Yo diría que Vamos a hacer así Esperen un segundito Ok Pantalla completa Me dicen En tanto Acá yo voy a compartir Pantalla Share screen Ok Si como yo ahora Ya no veo Más el chat El que va a ser Un poco responsable Del chat Y todo el chiringuito Es Cristian Y Lo que tienen que hacer Ustedes es Simplemente Poner Si hay alguna duda Ponerle al Cristian Preguntas ¿Vale? Yo quiero que se sientan Cómodos en hacer preguntas Pero Traten de Reservarlas Para el final Porque Porque a menos que sea algo Que técnicamente está mal Algo que está Muy mal explicado Que no creo que sea el caso Guárdense un poco Las preguntas O deténganse Si Cristian Por ahí Puede responder algo Mientras yo lo hablo Ok Digan ahora Por favor Pongan en el chat Si se escucha Y si se ve bien Mi pantalla Si me escuchan bien Pongan un 1 Si se escucha bien Ahora voy a ver el chat Y si se escucha Si se ve Un poco todo Uno está todo correcto El que por ese motivo Por algún motivo No pudiese Chicos No pudiese Ver bien Salgan Y entran De vuelta Ok Salen de la presentación Y vuelven a entrar Y cuando entran De un móvil Le dicen De seleccionar El audio Del dispositivo Del celular Que tienen Si entran de acá Eligen Va a buscar La periférica Que tienen como audio Así que Arrancamos Bueno Para los que no tienen Por qué conocerme Este es un webinar A ir presentando Yo soy Guillermo Gagliardi Mi compi de banco Es Cristian Suter Y después iremos haciendo Un poco las presentaciones Pero esto es un webinar De criptomonedas Es un webinar Dedicado Un poco a cómo construir Tu propio cajero automático De bitcoins O altcoins Que son las otras Criptomonedas Que son menos Conocidas Entre comillas Que el bitcoin ¿Vale? Así que Este es un poco Un webinar Pensado Para que ustedes Le saquen provecho A esto A esta industria Y yo explicar después Lo que tenemos Entre manos Que es la leche Y la miel Bueno Este es un webinar Donde lo hemos pensado Como tres formas De generar ingresos Con los créditos Hay tres formas En esta industria Aunque por ahí La hayan visto De reojo Que podemos hacer Grandes negocios Y dinero Con las criptomonedas Nos vamos a enfocar En una En particular La menos conocida La más Para mí Inteligente No significa Que no podemos Hacer las otras dos Pero como todo en la vida Hacer algo bien En la vida Es un arte ¿Por qué hacer 44 cosas Cuando por ahora Para muchos Va a ser algo Que es muy abstracto Y vamos a volverlo Tierra a tierra Nos vamos a enfocar En una Después les voy a explicar La historia Que hay detrás De esta historia La historia Detrás de esta foto ¿Vale? El objetivo Del webinar De hoy Es que ustedes Aprovechen Esta oportunidad De negocios Yo lo que voy a presentarles Es un negocio Yo quiero que ustedes Vean esto Como una oportunidad Muy buena Para hacer ingresos Espero que así lo vean Y desde mi punto de vista Es muy simple Es fácil Y es altamente rentable Garantizado al 100% Les doy mi palabra Es una industria Multibillonaria esta Entonces Tienes nuestro compromiso Que con Cristian Vamos a hacer lo posible Y esto vale Para todas las personas Que han sido invitadas Por otras personas Que se sientan cómodos Más allá que estamos Dando Cristian y yo Este webinar Para que Esa persona Que te invitó Y al cual Hoy te está Trajiendo información Y créeme Esta Esta información La tienen muy pocas Lo saben pocas personas Y nosotros Venimos trabajando Hace mucho tiempo No es que Venimos de una vida Haciendo esto Venimos de hacer Otras cosas Que se lo voy a ir explicando Pero sí Tenemos algunas Habilidades Desarrolladas Como equipo Y somos un equipo Enorme Que cuando Identificamos algo En plan Barracuda Piraña Y Jauría Le damos todo Rapidito ¿Ok? ¿Qué es lo que hemos hecho Rápidamente Para que entremos en foco? Un poco este negocio No lo hemos hecho No lo hemos iniciado Más que 80 días atrás Y los resultados Con Cristian Que hemos Así rápidamente armado Para que vean El aliciente Que hay acá Es 150.000 Superado Los 150.000 Dólares De facturado Después les explico Qué significa esto Pero Hemos en muy poco tiempo Armado una Una estructura comercial De De un facturado Que supera Los 150.000 Dólares En ningún otro negocio Hice en tan poco tiempo Un facturado Tan alto 80 días de trabajo Y estamos trabajando Como negros Porque nos encanta Este negocio Es Es bueno Es divertido Es simple A la gente le gusta Y después van a ver Por qué Les gusta Un equipo internacional Como hemos visto Hay gente hoy De todas partes Pero Lo hemos Y lo estamos desarrollando Nos estamos enfocando En estos mercados Pero porque venimos De otros negocios Trabajando en mercados Latinos Como Argentina Chile Ecuador Perú Venezuela Colombia México España Suiza Italia Yo Digo Suiza Italia Bueno porque Cristian y yo Venimos de estos pagos Pero Toda Latinoamérica Está que arde Hay otros países En los cuales tenemos Personas Tal vez no lo pongo Por ejemplo Gente de Costa Rica Hay algunas personas De Ecuador Pero bueno Estamos Está abierto a todos Puedes vivir en Nepal Que me da lo mismo Yo digo estos mercados Porque es donde estamos Trabajando más fuerte Donde hay equipos Equipos grandes O equipos Que se están Desarrollando Muy rápidamente ¿Qué es lo que Necesito que hagan Chicos? Que interactúen Quiero que pidan Que exijan Que pretendan Si están acá Y dedican tiempo Pídanle algo A este webinar Porque si no No tiene sentido Ni nosotros Estar armando Toda esta presentación Ni ustedes Que están acá Escuchando Entonces Interactúen Usen el chat Para preguntar Si hace falta Por él No respondemos ahora Yo ahora no Porque estoy dando La presentación Pero Cristian Va registrando Las preguntas Que van surgiendo Interactúen Porque están acá Para obtener algo Han venido acá Porque hay Yo reconozco Que hay algo Que estás buscando Que aún no lo has logrado Que aún no lo has conquistado A esa cima A esa beta Y yo quiero que Le pidas Pero le pidas En serio Este webinar Que te dé algo Y ese algo Para mí es El negocio Que yo les voy a Perfilar Que es lo que estamos Haciendo con Con nuestro equipo Y que no he visto Desde hace mucho tiempo Algo parecido ¿A quién? ¿O quiénes pueden ser Las personas Para que vayan entrando Un poco En línea con el perfil? ¿A quién se le puede Dar bien a este negocio? O Primera pregunta Que tienes que hacer Es Yo no conozco Tú quién eres Ni qué haces Pero La pregunta que yo te haría Si tú tienes Vis a vis Car a cara Es un poco ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué negocio desarrollas? Si haces algo En la red Online O no Por ahí puedes Ser uno que Trabaja en el tradicional Y simplemente Es un empleado Es un empresario Pero está Muy bien Pero muy bien Orientado y enfocado A los networkers A las personas Que hacen red Que quieren hacer redes Porque tienen equipos De trabajo En mi caso Por ejemplo Yo ya Vengo de hace muchos Muchos años Haciendo redes Así que me considero En gran parte Para algunos aspectos Es un networker Puede ser Nada que ver Con esta industria Eres un emprendedor Simplemente estás buscando Una oportunidad de negocio Una oportunidad de generar ingresos De comisiones Día a día Més tras mes Y está bien Por ahí la red Te lo usas Para otra cosa Pero no para hacer negocios Y puede ser Que no quieras Esa red Puede ser Que no te interese Esa red Y va bien Va bien lo mismo Puedes ser una persona Experta Y en ese caso Las personas expertas Y hoy créanme Conozco la red Como la palma De mis manos Después les digo Más o menos Cuál es nuestra historia Con Cristian Y hay personas Que últimamente En los últimos años O les pasa Si están en la red Que han entrado Muchos negocios Y se han caído Uno detrás del otro Pero en esta industria El 97% Es una estafa Grande que la otra Y si no es una estafa Nace con buena intención Pero igual se caen Pero cuando se caen Es dos meses 40 días 15 días Tiempos cortos Antes la estafa Era más galante Era más señoril Duraba por más tiempo Ahora ya directamente Te cagan Así como una paloma Por arriba de un árbol Pero en cuestión de días Y tú dices Pero joder No terminé De acomodar Mi colita a la silla Que ya no está más Desapareció Pero ni cartelito Nada Delete Blanco total O negro total Depende como lo quieras ver Este es un buen negocio También para los expertos Porque acá Es Creo que Pan para vuestros dientes Es mi caso Por eso le estamos Dando con Cristian Y vamos a reventar Y vamos a reventar la caja Para inexpertos también Porque va muy bien Si no tienes experiencia Es perfecto Este negocio Las tiene todas Masters Pero todas Y yo después les voy a decir Por qué Las tiene todas Por eso quiero que presten atención Que estén Chupados a la silla Porque si Mi premisa Mi premisa Promesa No cumple Me tienen que decir Guillermo Joder Lo que me has presentado No sirve Para una mierda Todo lo que me dijiste acá No es verdad Así me lo tienen que decir Así me tienen que decir Si después de este webinar Consideran que la información Que estamos Compartiendo con ustedes No tiene las premisas Que estoy diciendo ¿Vale? Networkers Emprendedores Que no quieren hacer red Y si eres experto Inexperto Me da exactamente igual ¿Cuál va a ser un poco El temario del webinar? El pasado y el futuro Porque el presente es ahora Estás acá Y ya eso Es una buena cosa Vas a saber lo que Pocos saben Los que pocos Sabrían Ni siquiera Ni por dónde vienen Ni por cómo iniciarlo Ni hacia dónde apuntarlo ¿Cómo y por qué Debes generar Ingresos pasivos Con las criptos Ingresos pasivos Me refiero a que No tienes que Necesariamente Y físicamente Siempre estar ahí Cambiando tiempo Por dinero Para que Ingrese dinero En las arcas En tu familia Y en tu caja fuerte El posicionamiento Por qué Debes hacer Un poco Todo lo posible Para crearte Tu jubilación Anticipada Yo lo llamo Un poco Una jubilación Anticipada Que Desde mi punto de vista Se puede hacer Se puede hacer Perfectamente Con las criptos Y le estimo Tres años Los tiempos Por ahí Son jodidamente Mentirosos Yo digo Tres años Porque es un tiempo Real Yo lo voy a hacer En meses Con Cristian Porque Porque tenemos Experiencia Pero doy por asumido Que No la tienes Doy por asumido Que No tienes La intencionalidad La dirección El foco Que No logro Transmitirte Que no logro Agarrarte Y llevarte de la mano Como yo querría O porque tú no quieres correr Caminas Y me va bien Pero yo digo Que en tres años Tú te jubilas Si quieres Tres años Mil días Ok Ese es el trato Mil días Y puedes jubilarte Te lo garantizo Oportunidades Como apalancarte Un negocio Multibillionario Porque es el bitcoin Que de alguna forma Nos está apalancando A todos Así tú no sepas leer Ni escribir Así Tengas La primaria hecha Y no hayas Ni siquiera Cursado La secundaria Y Porque puedes ser Inexperto Y da lo mismo Esto que Estás haciendo hoy Participando de este Seminario Te vuelve Más experto Que el 99% Que De oído Escuchó algo Pero no sabría Deletrear Ni la palabra Bitcoin Ni Lo que es una Criptomoneda Lo escuchó Empieza A escucharlo Pero no sabe Exactamente Más que Números Oscilaciones Y sobre eso Es un espectador Pasivo También Es parte de esto Los casos de éxitos Como tú Quiero que nos vean A Cristian A mí como uno Más del montón No somos No somos De otra De otra galaxia Creando tu patrimonio Porque Quiero que te vayas De webinar Con un negocio Llave en manos Quiero que tengas Un proyecto Sólido y concreto Con mi nombre Y mi apellido Guillermo 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 Gagliardi Y él se llama Cristian Sutra Que es mi amigo Compi Y en este caso Socio De negocio Y conectemos Porque estamos acá Para relacionarnos Si no no hubiese hecho Una sala Lo pongo en un Facebook Live El que está Está El que no Lo grabo Lo largamos A la galería A la platea Y que los monos Coman de ahí Y no Queríamos una sala Queríamos Entre comillas Hacer de cuenta Que estamos acá Reunidos todos Que nos estamos conociendo Que tienen ustedes La oportunidad De conocernos Yo no sé Quién eres tú Pero al menos Tú puedes verme Puedes saber Un poco Cómo hablo Qué digo Cómo la pienso Por qué Hemos escrito Lo que hemos escrito Con Cristian Por qué vamos a Compartir Lo que estamos compartiendo Y bueno Es una forma De exponerse De decir Cómo estamos haciendo Lo que estamos haciendo Y cómo podemos Creemos Que podemos darte Una solución Mucho más Estructurada En términos De un negocio De una oportunidad Estos dos muñecos Somos nosotros Guillermo Y Cristian Mi perfil Para que sepas Un poco Desde dónde vengo Y no tienes por qué Saber mi historia Pero soy un publicitario Yo soy un consultor Publicitario Sigo El día de hoy Asesorando empresas Le dedico Un poco menos de tiempo Pero sigo colaborando Con una agencia De publicidad Soy un publicitario Pero que vengo Trabajando En internet Desde hace más De 17 años En el 2000 Comencé Soy un storyteller Entendido como una persona Que cuenta historias Tal vez por mi De forma De publicitario Siempre he creído Que cada persona Tiene una historia Para contar Todos Todos tenemos Una historia Para contar Y en mi caso Sé contar mi historia Mi historia De éxitos De fracasos Mi historia De argentino Que trabaja Que trabaja Y vive Como vive Y de alguna forma Voy dejando Miguitas de pan Para que me vayan siguiendo Y así es como En estos últimos 17 años He asesorado Empresas En proyectos digitales Me dedico más A la parte De marketing Táctico Porque desarrollo Estrategias digitales En la agencia Para los clientes Corporativos Y para los privados Porque soy más Un mentor Un formador De negocios en red Tenemos una trayectoria Grande con Cristian Sea para Empresas Porque los dos Nos aunamos En ese perfil Asesoramos empresas Y en negocios en red Lo mismo Me dedico También un poco Al video marketing Porque considero Que el video marketing Es una de las Estrategias más poderosas Para conectar Con las personas Para relacionarte Y abrir Un primer canal De comunicación Vivo en Italia Soy argentino Estoy Hace más de mitad De mitad de mi vida La he pasado acá en Italia Nací en Argentina Pero me vine a los Y tres años Voy y vuelvo Por un año Y me quedé acá Hice solamente Una paréntesis En Argentina Porque volví Pero las cosas No estaban Como yo pensaba Y no me adapté Del todo Y me volví para Italia Así que Esta es un poco Mi vida Casado Con dos hijos Maravillosos Tomé Argentina Y bueno No puedo quejarme Hago las cosas Que me gustan Hago Cosas que Me apasionan En definitiva Esto que estoy haciendo Ahora dando un seminario Me encanta Me produce mucho Placer compartir Negocios O oportunidades de negocios O información O formar personas Hablemos de Mi amigo Y compi Christian Suter Chris es un Analista de sistemas Es un programador También por deformación No obstante Su extracción Es de analista De sistemas Chris es de una lógica Aplastante Es muy disciplinado Es muy metódico Es argentino Christian Vive en Ginebra En Suiza Y yo vivo en Italia Y eso nos acomuna Estamos muy cerca Él también Asesora Empresas De una vida Se ha dedicado Siempre a asesorar Empresas En términos de proyectos Digitales Y hacía desarrollo Y programación Para esas empresas Con el cráneo De una analista De sistemas Se dedica también Como ven Al marketing táctico Hace formación Y coaching Es un mentor De negocios en red De proyectos digitales Y también Tiene un hijo divino Se llama Nico Nicolás Vive Como les dije En Ginebra Suiza Que sería el cantón Que habla del francés Bueno La pasa muy bien En Suiza Mucho mejor Le puedo asegurar Que los latinos Porque hay un buen Tenor de vida Pero A la hora De hacer negocios A él le gusta Yo lo llamo El tesorero Porque es el que Maneja la caja Y hace muy bien Las cuentas En Suiza Ya no es más argentino Es un suizo Así que bueno Tiene un hijo divino Le gusta viajar La tecnología Y compartir conocimientos Esta es un poco Nuestra historia Estas son nuestras familias Como ven Esta puede ser Tu historia Acá hay dos fotos Porque Lo contamos nosotros Este webinar Y este seminario Lo compartimos Pero me encantaría Ver tu historia Tu historia de familia Este es Nico El hijo de Cristian Y acá están Mis hijos Pentina Tommy Mi esposa Y yo Ok No hay más ni menos Que historia de familia Que están buscando En la red Tomar alguna Oportunidad de negocios Para mejorar Para mejorar la calidad De vida Y este es un poco Nuestro compromiso ¿Cuáles son? Hasta acá viene bien chicos Pónganle al crisis Si va todo bien Si se encuentran En el webinar Si la vamos llevando bien Si hay algo que más o menos Quieren indicar Yo lo voy a ir calibrando ¿Ok? Yo lo voy a ir tarando En base a lo que ustedes me pidan ¿Cuáles son los requisitos Que yo considero Fundamentales Para emprender con éxito? Y esto vale para este negocio Pero vale también Para cualquiera Pero en este en particular Bueno Un porqué fuerte Uno tiene que tener Una motivación fuerte Tiene que tener Algo que lo movilice Para Cristian y para mí Lo fue siempre Nuestras familias ¿No? Son nuestros motores Son los que Nos impulsan a Y miren que nos hemos comido Más de un golpe en la red Porque está bien El que no ha sido estafado Vacunado O de alguna forma perdido Es porque aún no ha hecho Negocios en red Pero lo normal Lo normal es que El 96 97 personas El 97% De las personas No ganen dinero en la red Eso es lo normal ¿Ok? Es decir El 4% Gana por el 96 Que pone dinero Pero nunca saca un pavo Y cuando saca Saca monedas En relación a todo lo que puso O puso una montaña de tiempo Que eso es dinero Para algo que nunca Lo pudo monetizar No requiere experiencia Este negocio Es genial No requiere experiencia Nos viene como anillo al dedo Porque cuando damos formación Nosotros En estrategias de marketing online Campañas en Facebook Muchos de ustedes Llegaron por una campaña Eso es hacer marketing online Hacer un marketing más táctico Requiere invertir mucho tiempo En formarse Y no está dicho Que uno lo monetice No está dicho Que uno sea capaz Por más que sepa mucho De hacer dinero Con eso ¿Ok? Es una industria De la formación Que está un poco ahora Un poco desnaturalizada Por los negocios Fáciles Donde la gente Pongámoslo así Quiere ganar dinero Rascándose el bolsillo Y no sé si está bien o está mal Pero pasa que La formación La invierte en tiempo y dinero Pero pocas personas Mucho menos Que respecto a antes Y empiezan a invertir Tiempo y dinero Cuando empiezan a monetizarse Una vez que se monetizan El límite que están teniendo Es que hasta ahí llegan Que bueno ¿Y cómo hago para promocionarlo? Cuando empiezan a ganar algo de dinero Se forman Pero primero es Quiero ser arquitecto Sin pasar por la facu Quiero trabajar Aunque sea Una changa de arquitecto Y después empiezo a ser la facu Y me formo Y ahí invierto y pongo dinero Así es la metáfora hoy De la red como está configurada Antes era La facu Me formo Invierto tiempo Invierto dinero Porque no hago otra cosa que estudiar A pasar exámenes A probar Para Si soy hábil Algún día vivir de eso ¿Ok? Ser parte de la segunda ola De criptomonedas Convengamos que la primera ola Ya la perdimos todos Y estamos en la segunda Pero esta ola Puede ser Algo magnético Puede llegar a A hechizar A más de uno Si entienden La esencia De esta segunda ola Que va a durar Desde mi punto de vista Este año Y el 2018 ¿Vale? Si somos capaces De entenderlo Y les comparto la visión Y se las muestro claramente Estamos En una segunda Y yo creo que Última oportunidad Para con Muy poco Hacer Cosas Inimaginables Con muy poco Hacer cosas Inimaginables Porque No lo puedes imaginar Por eso Este es El requisito Que lo entiendas Que Ahora Porque la primera Ya pasó Podríamos haber estado Simplemente Un año atrás Dos años atrás Y tal vez hoy Seríamos todos Millonarios Probablemente Pero no No pasó así Y está bien Hay una segunda Y es esta Y en esta No va a haber Una tercera La tercera Ya va a estar Un poco saturada Te va a costar mucho Vas a tener que hacer Algo mucho mejor Y vas a tener Mucha más competencia Ser parte De la segunda ola Es eso Educación financiera Los latinos Nos cuesta mucho Tener cultura Del dinero Y financiera Por ejemplo Estamos acostumbrados A que Si yo no trabajo X cantidad de horas por día Y no presto mi tiempo No soy capaz De producir dinero Y eso es una creencia Que es correcta Porque hay que trabajar Yo trabajo Toneladas de horas por día Pero porque me gusta Porque lo elijo Porque lo adapto A mis necesidades Muchas personas Cambian tiempo por dinero Y el mercado Les pone un precio ¿Cuánto vale tu tiempo? Y se llama sueldo Le pongo Mil Quinientos Setecientos A mayor valor Ese mercado pone tu tiempo Mayor será tu recompensa Y remuneración Pero a veces no basta O el día que no le presto ese tiempo No tengo más nada Entonces Tenemos que educarnos Un poco financieramente Porque se puede complementar Nuestros ingresos Dando tiempo por dinero Por ingresos pasivos ¿Vale? Quedar generar ingresos pasivos Porque eso es educarse financieramente Tenemos que pensar Que la vida Está llena de imprevistos Ingresos pasivos Es que Si por algún motivo No puedes estar presente En tu trabajo Tú tienes que tener algo Que te produzca riqueza Por eso Las personas que Son hábiles Financieramente Hacen siempre Trabajar el dinero Para ellos Invierten en inmuebles Lo ponen a renta Tienen Algún Patrimonio Que le está rindiendo Acciones Algo que le genera dinero Aunque no estén Han invertido dinero Sí Pero ese dinero Produce dinero Entonces la idea Es que Pasivamente algo Te genere En el bolsillo Dinero Aún Sin contar Con tu tiempo Y tu presencia Apalancarte En un sistema Es un sistema Es un sistema Perfecto Desde mi punto de vista Mágico Para duplicar Porque la La fórmula De cualquier cosa En la vida Es duplicar Algo que esté bien hecho Si está mal hecho Duplicamos errores Si está bien hecho Duplicamos virtudes Tu equipo Tienes un equipo Acá Acá tenemos una comunidad Ven a Cristian y a mí Pero somos Un equipo grande Cuando digo grande Es grande ¿Ok? Sabemos armar redes Muy grandes Y entender la visión Hacia donde lo apuntamos ¿Cuál es El objetivo Que se hace Un negocio En mano Simple Fácil Y rentable Tienes que Un poco renacer Desde esta oportunidad Tienes que tener La capacidad De poder reinventarte Que focalices Un poco tus esfuerzos Que pongas mucha energía En esto Y que trabajes fuerte Por mil días Mil días Es un número Que yo lo pongo Es representativo Digo mil días Porque si no parece Como que Es copiar y pegar Si hay una parte En el negocio Es copiar y pegar Y puedes estar un día Y nos vemos dentro de mil Puede ser Esa es una versión Yo quiero mostrar Algo mucho más Ambicioso todavía Más importante Y yo creo que también Vale la pena Incursionar ese camino Del trabajo duro Por mil días Y aparte Porque la van a pasar bien Porque la pasamos De la puta madre Trabajando Y somos severos Pero trabajamos Y acá nadie va a estar Mal acompañado Estar siempre bien Arropado Seguir la mentoría Podría ser Una lista Interminable De cagadas Que nos hacemos Todos Simplemente Porque no tenemos Alguien que nos guía Y si podemos decirte Por acá no Si te podemos decir Esto no lo hagas Si podemos decirte Hacé así Así Y así Es porque ya lo hicimos Es porque nos hemos equivocado Es porque hemos perdido O porque hemos ganado mucho Entonces Tenés que Apalancarte De algo que Ya funciona Lo que no sé Juro por mis hijos Que yo jamás te voy a decir Hacé algo que no tengo ni idea Porque no lo sé Yo no doy Lecciones de vida Doy experiencias vividas Horas de vuelo Recorridas Esto lo hizo Ya lo hice Sé dónde Arranco Dónde comienzo Y a qué lugar Te estoy llevando Y qué es lo que va a pasar Entonces Uno Creo que tiene que chupar eso Esto es Único E irrepetible Yo tengo 17 años En esta industria Y por Por mis hijos Jamás Encontré un negocio Tan simple Tan fácil Tan rentable Y con un potencial Para todos Que es lo que más costaba En la red Es lo que más me costó Con mis equipos Compartirles Ganar dinero Porque yo lo he ganado Pero porque yo llevo Muchos años El que no llevaba Muchos años Me ha costado Duplicar lo mío Y que pudiese ganar dinero Me ha costado Lo he hecho con pocos No obstante Le volcamos Todo Y aún así Gracias a Dios Entre comillas También está el factor humano Es decir Guillermo es único Cristian es único Y todos ustedes son únicos Que compartamos todos En la mayor parte De los negocios No significa Que lo que produce Guillermo Lo va a producir otro Porque por suerte Guillermo también Es la persona Que está detrás De ese negocio Y Algunos eligían a Cristian Otros a Guillermo Y a los demás No Porque si hay personas Que se Posicionan mejor Que se saben Un poco Vender mejor Y Negocio por negocio Vale lo mismo Se lo compro Se lo compro a Guillermo Se lo compro a Cristian Se lo compro a Laura Federico A Martina Al de turno Al que se sabe Entre comillas Posicionar mejor Porque ya lleva Más tiempo recorrido Y ahí tiene que ver Más con el desarrollo Personal Con el liderazgo Con otras cosas Que no es técnico O de experiencia Tiene que ver Con una mezcla De todo De haber perdido Para ganar Hay que saber Perdar En todo sentido Saber perder Tiempo Dinero Ponerle algo Y que no salga Para nadie Salga lo opuesto Y tengas capacidad De volver a levantarte Y acá es todo lo opuesto Acá es algo donde La verdad Es simple La tienes Todas servidas Y un negocio así Como el dinero Que estamos ya Generando con Cristian Y el dinero Que vamos a levantar Este banquete Está pensado Para que el que quiere Venga Plante bandera Y digo Yo quiero Yo con toda la experiencia Que llevo Jamás He visto Un negocio Tan simple Para generar ingresos Y acá Es transversal No conoce Ni idiomas Ni religión Ni color de tu piel Ni nada Es para todos ¿Qué es lo que vas a aprender En este webinar? A generar ingresos pasivos Con las criptos ¿Qué debes hacer Para crearte Esta jubilación anticipada? ¿Cómo apalancarte Este negocio Multibillonario Con tu inexperiencia Porque asumo Que no la tienes? ¿Para quién está pensado? Para estas personas Para los networkers Emprendedores Que no quieren hacer RAT ¿Quieres hacer RAT? Fantástico ¿No quieres hacer RAT? Está muy bien ¿Eres experto? La vas a hacer Mucho más fácil Mucho más rápido Y vas a romper la caja ¿Inexpertos en todos? Va bien también Podés hacerlo más lento Pero igual Acá el negocio No está pensado Para que tú Estés activo En primera persona No es así Y eso es lo que Es anormal de este negocio ¿Cuál es nuestra promesa? Que cambiarás Tu estilo de vida Si te das A nosotros No nos tienes que dar nada A ti te tienes que dar La posibilidad Nosotros Nos ganamos la vida Entre comillas Muy bien solitos No nos hace falta Que nadie de ustedes Y lo digo con humildad Haga algo por nosotros Porque Las personas golpean A la puerta Y hay alguna persona Que ya está en el negocio Golpean solo la puerta Porque cuando hay algo bueno Después de que Esa persona Golpeó mil puertas Le abrieron Y se encontró Con un puñado De moscas en la mano Después de tiempo Cuando hay algo bueno La gente lo sabe reconocer No es tonta No desayuna Con vinagre Es decir que Cuando hay algo bueno La gente lo reconoce Lo malo tal vez no Pero lo bueno Lo entiende Porque es atípico Respecto a todo Lo que hay en la red Y Eso es un poco Mi Mi deseo Que ustedes cojan esto Y se vayan Realmente Con algo Que por los próximos Tres años Lo trabajen un poco Y están hechos Hechos Empezando si quieren A partir del día uno A entender Que eso es lo que Los va a llevar Y digo tres años Puede ser seis meses Un año Le puse un tiempo prudente ¿Vale? No tendrás una oportunidad Desde mi punto de vista De la experiencia Que yo llevo en la red Una oportunidad Para tener Tanto potencial De generación de ingresos Como este negocio No lo he visto En ningún otro negocio ¿Vale? Por eso Lo estamos haciendo A esta velocidad Desde mi punto de vista Hay dos personas En la red Dos tipos de Para clasificarlos Y habré en cien mil Yo lo resumo en dos ¿No? Los que buscan negocios Y los que los hacen Hoy ustedes están Indudablemente buscando algo Que es un primer requisito Y la segunda parte Es los que los hacen Porque entre el desear Y el hacer Está de por medio Una acción Que es el de decidir hacerlo Es decir Y siempre Eres tú El protagonista Que buscas Y que haces Decides hacer Lo que yo quiero Es que un poco Aprendan hoy A posicionarse En el nicho De las criptos Cuando digo posicionarse Entiendo Tener mínimamente Idea de lo que estamos hablando Saber cuál es la oportunidad Saber Cómo se gana dinero Con las criptomonedas Porque eso es un posicionamiento Porque lo que tú sabrás hoy No lo sabe la mayor parte De las personas Y eres un experto No Eres menos ignorante Ignoras menos Que la mayor parte Que ignora todo Pero Ni de oído siquiera No tiene ni la más Perra idea Y mira que en el planeta Tierra somos muchos No somos cuatro gatos Muchos Entonces Tú Y algún grupito Muy chiquitito En el planeta entero Saben muy poco Por eso digo Que hay para todos Si le damos caña Ahora Porque después va a haber Para todos de otra forma Va a cambiar La forma de distribuir esto ¿Ok? Así que empecemos a hablar Del Bitcoin ¿Qué es el Bitcoin? Y de eso Para no tener el contexto Porque no puedes hacer un negocio Si no sabes De lo que estamos hablando Si no es como que Mira acá Pon dinero Compra algo Revende algo Y aunque no entiendas Haz dinero No Queremos que Nos gusta educar A las personas Lo mínimo y necesario Porque esto no es Una clase técnica Y me preguntas Guillermo ¿Tú eres un experto En el Bitcoin? No Pero hace tiempo Que yo Cobro en Bitcoins Y vendo en Bitcoins ¿Y quién es experto? Para mí nadie Nadie porque Es tan fresco Es tan nueva Esta tecnología Es tan nueva Esta criptomoneda Lleva tan poco tiempo De historia Respecto a mis 17 años Como Persona que vive Haciendo negocios En la red Que esto Hablar de experto Tiene que dar ya Un histórico Y acá es mi poca historia ¿Ok? 3, 4, 5 años Como mucho Y para de contar Si Sé un poquito más Que tal vez que tú Tal vez algunos Ustedes sepan más que yo Pero lo que yo Sí sé hacer Más que casi Todos los de ustedes Los que están acá Probablemente Es Entender dónde Hay una oportunidad De negocios Porque la red Después de 17 años Es como que La sabemos leer O al menos Yo la sé leer Como un hijo Como mis hijos Sé cuando en esa mirada Hay fiebre Cuando hay dolor Cuando hay alegría Cuando hay enojo Cuando hay bronca Cuando hay entusiasmo La sé leer ¿Ok? Y esto es lo que sabemos Sabemos leer Esta industria Y acá En esta industria del Bitcoin Hay una oportunidad Importante para todos ¿Saben por qué? Porque todavía No está en boca de todos Pero empieza a sonar Y esa anticipación Es lo que nos puede Apalancar a todos De una forma tan simple El Bitcoin es No es otra cosa Que una moneda digital Está encriptada Por eso se llama Criptomoneda Encerrada Enlatada No se puede abrir Y es llamada Encriptada O criptomoneda ¿No? Su diseño es público Porque está abierto Es un protocolo público Descentralizada Y no es emitida Por un país O un banco central Puede ser almacenada Puede ser transferida Puede ser intercambiada Electrónicamente ¿Ok? Es decir Se puede almacenar Se puede transferir O se puede intercambiar Por otras monedas Como yo cambio Dólares Por euros Euros Por pesos argentinos Pesos argentinos Por pesos colombianos Es decir Se cambia Me lo guardo O simplemente Lo transfiero De Cristian a Guillermo De Guillermo a Cristian De Guillermo a otra persona Acá En esta diapo Les digo Que un poco nace En el 2009 Las primeras cositas Empiezan en el 2009 Y acá iremos viendo Un poco Cómo es la historia Quiero que vayan viendo Esta evolución En la historia del Bitcoin Un poco que nace acá En el 2009 Nace por Centavos Pero microcentavos El valor que tenía No lo quería nadie Nadie apostaba Una pipa A esto Y de hecho Le ha costado Mucho Pero mucho Pero mucho Tiempo Es la niña bonita De las criptomonedas Porque es la primera Y fue la que Tenemos que agradecerle Todos los días A esta moneda Porque fue la que hizo El surco Es la que abrió caminos Es la que se comió Y la que se sigue comiendo Que está inflacionada Que es una burbuja Que no se sabe Lo que hay detrás En tanto Esta es una moneda Que hizo un camino Que hizo una trayectoria Que en agosto del 2010 Empieza a tener Sus primeras cotizaciones Que vamos a ponerle Que ya en octubre Entre octubre y diciembre Pasa de 200 a 800 dólares El valor De esta criptomoneda En relación al dólar Que lo cotizaba Y que empieza a ser Un pico Después vuelve a estancarse Por 3, 4 años De vuelta Por 2 años más Del 2003 Hasta el 2016 Donde empieza Un poquitito A subir de vuelta A 900 y pico Y al día de hoy Un año atrás Chicos Un año atrás No estamos hablando De 1000 Un año atrás Estamos en el 2017 Noviembre Un año atrás En octubre Más o menos Del 2016 O para hablar De diciembre Estamos llegando a diciembre Estaba a 9, 80 Hoy está Por encima De los 8 mil dólares Ok Y uno puede decir Y bueno Pero cuando pasa Un año más Por ahí baja Sigue por ahí Sigue trepando Por ahí Le costó Miren todo el tiempo Que le costó Llegar a 8 mil Pero miren Por cuánto tiempo Barrenó 200, 400, 800 Se quedó estancada Y empezó a galopar En serio A partir de Un año atrás Dos años atrás Porque estuvo ahí Que nadie La terminaba de empujar Y habrá un motivo ¿No? No es que No es que Sola Se mueve para arriba O para abajo Se queda estancada La criptomoneda Esta criptomoneda En particular Que es la primera Yo les voy a ir Mostrando después Unas cosas En la red Yo para no hacerlo Tan largo Pero les voy a ir Mostrando un poco De información Para que vayan sacando Esta información Que es pública Todo lo que digo yo Esta es reperible En la red ¿Ok? Si quieren yo Les comparto pantalla Que son Esto Por ejemplo La primera parte Esto lo podemos sacar Desde acá De coindesk.com Price Entonces esperen que Les comparto pantalla Un segundito Vamos a Coindesk.com Barra Price Esta por ejemplo Y ahora Les vuelvo a compartir pantalla Hasta acá ¿Ven chicos? Más o menos ¿Se entiende? ¿Se encuentran? ¿Con lo que digo? ¿Interesante? ¿No interesante? Vayan diciendo Vayan comentando Y me dicen Que es lo que Se esperan De grandes Cuando sean grandes Bueno Esto chicos Como ven acá Esto es un poco El Acá Es un sitio oficial Coindesk.com Barra Price Que está ahí puesto Es lo que va mostrando Por ejemplo Acá En 12 horas ¿Qué pasó? Te va diciendo Que el Bitcoin Está Ahora en 8149 dólares Si yo le digo ¿Qué pasó? En la última semana Me va a decir Que Hizo esto Pasó de 7000 Nada más A Estos famosos 8144 dólares 8144 dólares Y así Por ahí le he pedido Pero por qué no me decís Hace un mes Que estaba pasando Bueno Estaba en 6000 Imagínense Si ustedes Hubiesen tenido Un Bitcoin Por 6 Hoy tendrían un Bitcoin Y vale 8149 dólares Y vale 8149 dólares Y qué veces pasó Si yo le decía Decime Que pasó Tres meses atrás Bueno Te digo Que estaba A 4000 Y hoy está El doble Es decir que Podemos Resumir Que en tres meses Duplicó Por ejemplo Que pasó De 4000 Al precio de hoy Que es 8156 Interesante No es ni bueno Ni malo No sé cuánto Ustedes le duplican El sueldo El sueldo En vuestros países Pero Bueno Es una situación Que Algunos Masters Que por ahí Se les da Que tengan Sueldos Super galácticos Y le dupliquen Pero yo para mostrarles Un poco En la industria Que nos estamos moviendo ¿Vale? Vamos a seguir Con la presentación ¿Qué son las criptos? Las criptos Son El Bitcoin Es una de ellas Pero hay más de 1200 ¿Ok? 1200 Y siguen haciendo Y van a nacer Como los hongos Estas criptomonedas El Bitcoin Es la primera Es la más importante Porque fue La primera de todas La que Tuvo la historia La que Tiene un proyecto Sólido Fuerte Muchas monedas Nacen Y así como nacen Van a quedar ahí Porque no tiene No hay detrás Un proyecto fuerte No es sólido No hay un buen Equipo de programación No tiene una finalidad Específica Entonces Tal vez es una figurita Repetida Respecto a otras Pero bueno Para que sepan En CoinMarketCat.com Van a ver Que hay más de 1200 Y cada una Tiene un valor Por ejemplo Acá Que es esta CoinMarketCap Esta por ejemplo Acá está el Bitcoin Que más o menos Es el mercado El Cap está por capital Cuál es el mercado De capital De estas monedas Y está diciendo El Bitcoin Que mueve 135 billones No millones Billones De dólares En el total De la industria Porque el total Son 241 Billones De dólares Que se mueven Entre todas Estas criptomonedas De las cuales Esta señorita Que es señorita Bitcoin Se mueve Representa Una feta importante De los 240 Un 60% De los modelos Bitcoin ¿Por qué? Porque bueno Es una moneda Que atrae Inversores Y grandes grupos Y capitales De inversiones Y hace que Bueno Esta moneda Sea claramente La preferida Para invertir Para comprar Para vender Pero como ven El Ethereum Tiene su mercado 34 En este caso Tiene un valor Inferior De mercado De capitales Que mueve Compra Y vende Estas divisas El Bitcoin Cash También 19 Fíjense Que igual Son números Importantes ¿No? Ripple Dash Litecoin Y si yo veo Para acá Todas monedas Monedas Que Criptomonedas Claramente Que mueven En el mercado De capitales Todo este dinero Y el volumen De negocios Que se forma Por día En 24 horas Es decir Fíjense Cuánto dinero Se mueve En esto Y otro sitio Que por ejemplo Lo quiero que lo vean Blockchain Punto Info Esto lo vamos a ver Después Pero este Por ejemplo Esta parte de acá Miren Miren esto Chicos Miren Para que entiendan En este mercado Fíjense La cantidad De transacciones En este momento Que hay Transacciones Al día 375.262 Se siguen haciendo ¿No? Porque esto va ¿Ok? Acá cotiza Esto Todo lo que estoy diciendo El que me dé De mentiroso Me lo puede dar Porque Si es Contra lo que digo Lo dice Es público Toda esta información Es pública Por ahí no la sabemos Ni encontrar Ni buscar Pero todo esto Está acá Quiero mostrarles El contexto Así entienden Que esto no es Un negocio Para hacer monedas Esto es un negocio Para moverse En serio Y este es un Negocio Donde por ejemplo Se mueve En este mercado De capitales Hacen 375.000 Operaciones Por día ¿Ok? No obstante Sea muy desconocido Estamos hasta acá Masters Seguimos adelante ¿Qué es el Bitcoin En la Blockchain? Pensaba poner un video acá Lo voy a poner más adelante Así más o menos Después los pongo en tono De Un poco O no Se los voy a poner ahora Así Así entienden un poco ¿Qué es el Bitcoin En la Blockchain? Y un poco Cómo podemos leer Entre comillas Esto Esperen un segundito Que Yo voy a Esperen un segundito A compartir esto Este Le voy a poner este video No, perdón Ahí estoy compartiendo Chris ¿Va todo bien? Ahí me ven ¿No? Esperen Quiero ver si estoy compartiendo Sí Sí, se ve perfecto Perfecto Bueno Va Ahora voy Ahí Ahí está Le voy a poner, va No, no, no Gracias por ver el video. 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 Ya que estoy rápido. Y 7. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, este era un video para explicarles un poco... ¿Qué es el Bitcoin en qué contexto se coloca? Por ejemplo, ¿de dónde salen estos Bitcoins? ¿Cómo se producen? Porque se producen y se crean. Lo crea esta máquina, por ejemplo. Esto, esto que ven acá, ¿ok? Esto es una máquina, es decir, un minero no es una persona. Es una máquina, así. Esto es un minero. Puede ser la computadora de tu casa, solo que esto es algo específico, que tiene un software específico que resuelve complejos algoritmos matemáticos y donde tiene el minero o la empresa de minería tiene una recompensa por ese trabajo. Porque hay que ir minando y descifrando todo esto, ¿vale? Ventajas de las Bitcoins sobre el dinero fiduciario, el dinero que conocemos todos los días, el dinero, el euro, el dólar, el yen, el peso argentino, los pesos chilenos, colombianos, el de Perú y el de todos los santos. Tiene un mayor control. ¿Por qué? Porque está controlado, está todo protocolado. Se sabe exactamente dónde está, desde que nació el primer Bitcoin, la primera transacción, al día de hoy, hace parte de la cadena de bloques, de la blockchain. Están enlazados. Es decir que todo está relacionado y todo está trazado. No tiene inflación, porque no se produce. ¿Sí? Como estás compartiendo la pantalla, no se te vio el minero. Ah, perdón. Dejá de compartir un segundo y lo mostramos. Ok, 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 ok. El Christian tiene uno y yo tengo otro, ¿ven? Esto es un minero, esto, es esto, ¿ok? Esto es un minero, ¿lo ven? Esto es un minero, es una computadora, llegámosla así. Es un fierro, ¿ok? No es una persona física. Y esto lo hemos recuperado, después les cuento la historia, ¿ok? Esto es lo que llamamos un minero, un robot o un minero. Quien es una persona, es una máquina, por suerte. Ok, sigo, sigo, sigo. Bueno, es una moneda global. ¿Por qué? Porque opera en cualquier parte del mundo. No tiene límites transaccionales. Transaccionales, cuando hago una operación bancaria, yo no puedo mandar 3 millones de dólares porque se me ocurre así desde mi cuenta corriente a la de Christian. Por importes mucho más bajos, los bancos tienen que verificar mil cosas antes de hacer un envío de dinero tan grande, ¿no? Acá no hay límites. Puedes mandar 300 millones de dólares o lo que tú quieras porque no hay un límite. Es muy segura. Es inviolable el protocolo, ¿ok? Pueden entrar a tu monedero donde tú alojas tu dinero porque tú pones una user en la paz, pero por lo general, lo que se llama un monedero frío, el dinero fuerte, grande, enorme de los bitcoins, están guardados un monedero frío que lo tiene cada uno y no un monedero donde tengo acceso y después ese monedero, si alguien descubre mis claves, entra y mueve el dinero, ¿vale? Pero es recontra hiperseguro. Eso es lo que gusta mucho como tecnología al mundo financiero porque detrás hay una tecnología que le gusta mucho hasta a los bancos. Los bancos son los primeros que piensan que esa tecnología podría ser muy útil para ellos, solo que el banco presta dinero y te lo cobra más caro. El bitcoin no te presta dinero, la cadena no presta dinero, simplemente nace para hacer transacciones entre personas, para utilizarlo como medio de pago y mover dinero de punto A a punto B. ¿Y cuánto quiere mandar? ¿Cuánto quiere mandar? ¿Cuánto quiere mandar? ¿Cuánto quiere mandar? ¿Cuánto quiere mandar? Bueno, muy poco tiempo porque no tiene intermediarios, pasa de Guillermo a Cristian en fracciones de segundos, minutos, horas. No es el caso de un banco, porque esto, un banco sí tiene un intermediario, acá no, el banco intermedia entre la transacción que yo quiero hacerle a Cristian de Italia Suiza. En cambio acá no, yo le mando a Cristian por bitcoins dinero y es un peer-to-peer punto a punto entre Guillermo y Cristian, entre Guillermo y Federico, ¿vale? Es muy rápido y se ahorra mucho dinero en comisiones, porque nace, sobre todo, tengan presente que de los 7.000 billones de cuentas corrientes, de correntistas en el mundo, supuestos, 2.000 billones están bancarizados, 5.000 billones no. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a una cuenta corriente, a un banco, a un crédito. Hablo, hablo de los países asiáticos, hablo en Sudamérica mucho también, pero en Asia enormemente, enviar sobre todo desde Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, Asia, países asiáticos, y no piensen en Japón, ¿ok? Piensen en Filipinas, en lugares donde los que vivimos en Europa está lleno de asiáticos trabajando y que mandan dinero, como todas las personas que han salido de su país, mandan dinero a los hogares de origen, ¿no? Bueno, para ellos ha sido, fue pensado también mucho esta tecnología para hacer transacciones entre personas con costos muy bajos. Pueden, pueden notarlo cada vez que tienen que hacer una transferencia de dinero por, por otros medios de pago, Western Union, MoneyGram, que son intermediarios, bancos intermediarios, que las comisiones respecto a esto son mucho más altas. Y, y bueno, esto también nace un poco con esa intención. ¿Por qué se la llama el oro digital a estas criptos? Porque como el oro son escasas, son portables, son divisibles, el Bitcoin está dividido en la unidad del Bitcoin, un Bitcoin vale 8.000 dólares hoy, mañana vendrá 10.000, pero también están los satoshis que son todos los decimales, entonces se la puede fraccionar por tantas unidades que se vuelven centavos, es decir, tengo 20 centavos de dólar, 50 centavos, un dólar, 100, 1000, 10.000, bueno, acá lo mismo, y cuenta con la confianza de los usuarios, de los miembros de la comunidad. ¿Cuál es la comunidad? El utilizador de Bitcoins, el que tiene un monedero, que tiene un Bitcoin y compra o vende y hace transacciones. Su valor lo dicta la oferta y demanda. Está 8.000 dólares por un motivo, por varios motivos, pero hay uno en particular que después lo charlaremos, ¿no? Lo dicta la oferta y demanda como cualquier cosa, el que tiene mucha demanda, un iPhone vale lo que vale, porque las personas piden y quieren y compran y pagan por ese producto o servicio. Si la gente no le interesara, 800 dólares por un iPhone no te lo paga ni el mismo que lo creo, pero si como la gente está dispuesta a pagar y hacen colas cuando sale el nuevo iPhone y no duermen los yanquis y están en la cola cagándose de frío, se ve que vale lo que dicen que vale, porque la gente sin eso no sale ni duerme ni come, entonces hay demanda de eso y bueno, hace que aumente de valor. Como el oro, como los metales preciosos, ¿no? El oro, la plata, que es algo que es un bien refugio de valor, ¿vale? Bueno, aspectos legales, Masters, esto es una cosa importante, que hay muchas opiniones respecto a esto. Para los gringos, para Estados Unidos, esto se lo usa como un commodity, ¿no? Como podría ser el oro, la plata, ellos lo ven como un bien refugio. Compro bitcoins porque es como tenerlo en ladrillos, por ahí se fue todo a cantar, el sector inmobiliario, y para mí quedó con menos de lo que tenía. En cambio, se ha puesto algo como esto, tipo el oro y la plata, ellos lo ven como un bien refugio. En cambio, en Europa, sobre todo nosotros que vivimos acá, se lo considera un activo, algo que genera una plusvalencia. Todo lo que esté relacionado a la legalidad del Bitcoin, lo pueden ver en bitlegal.io. En la mayor parte de los países, el Bitcoin tiene como jurisprudencia, si bien todavía es muy escasa la jurisprudencia de todo lo que son las criptomonedas, en la mayor parte de los países en Europa no hay problema, es muy legal. Algunas partes de Asia son más conflictuales, algunas no lo quieren. También, Japón hoy acaba de declarar que acepta legalmente el Bitcoin como medio de pago, y en Oriente es donde más dinero mueven en transacciones de Bitcoin. China, Japón, Corea, y en Estados Unidos por cantidad, por masa crítica. Esos son mercados que mueven mucho mercado de capitales. Y en Japón se legalizó. China, que dijo que no, después volvió a hacer un paso para atrás, y está ahí. Le genera conflicto. ¿Por qué? Porque le genera conflicto a los países que le temen a que esa moneda tome más fuerza respecto a la moneda propia, al yen o a la moneda local de cada uno. Pero bueno, acá se sacan toda la info. En los países en los cuales nosotros tratamos, en Latinoamérica, por ejemplo, no hay jurisprudencia directamente. No está ni a favor ni en contra. Sí, algún país dice, miren que esto no está manejado por el Banco Central, no está respaldado por un gobierno. Yo como argentino, así que esta la digo como argentino, a mí que la moneda está avalada por el gobierno argentino, o por el Banco Central argentino, no es exactamente garantía, es legal, pero por momentos ha vuelto ilegal los corralitos y las devaluaciones que sufrimos los argentinos. Es decir que esta moneda también nace en paralelo al sistema bancario para hacer transacciones entre privados, y no entro en méritos si está bien o está mal. Esto es que cada uno la piense como quiera. Pero entra justamente porque no está centralizada, no está gobernada por un país, no hay detrás un banco central que controla la moneda y que en definitiva ese dinero del ahorrista, del correntista, que está en un banco no es tuyo. Porque si él, como pasó en Argentina, digo que te cierro los grifos, te lo dejo al chiringuito cerrado por tres semanas, un mes, lo devalúo y te doy un tercio del valor, a casa mía se dice, me cagaste mal, me cagaste muy mal, legalmente, me has cagado. Entonces, un poco, la legalidad se habla si un país avala. Y claro que el país avala si te puede controlar, mejor. Pero acá se está estructurando, no obstante haya mucho protocolo, todo es público, a diferencia del dinero de un país que no se sabe dónde se invierte cada gobierno, acá todo, absolutamente todo, es información pública. Cada transacción está sentada. Y se sabe, no se sabe quién la hizo, pero sí se sabe dónde está ese dinero, cuánto dinero se mueve, y todo es trazable. Cosa que sería un buen sistema para poner dinero y convertir el dinero público en algo protocolado en la blockchain, porque ahí quedaría sentado las transacciones de dinero que se hacen y es de dominio público, ¿vale? ¿Por qué sube el Bitcoin? Porque yo considero que son los fondos de inversión, los mercados de capitales son los que mueven esto. El market cap o el mercado que hoy estábamos hablando antes de 230 billones, hace tiempo no era ese volumen. Y algo rápido, para que sepan, hay cinco grandes... En los mercados de capitales hay cinco grandes industrias, nichos, mercados que mueven el dinero. El primero es el del sector inmobiliario comercial, oficinas. Pero ese sector está un poco, medio jodido, porque la gente no va a trabajar porque no tiene un trabajo. Y las oficinas quedan vacías porque hay mucha rotación, porque no venden, y porque la globalización hace que yo ponga un chiringuito y mañana por ahí no funciona. Entonces, ese sector que invertía mucho dinero, los fondos de inversión, mercados de capitales, bancos, en construir, o empresas que pedían créditos para construir, oficinas, y están buscando otras fuentes de inversión para sacar rentabilidad. El segundo, inmobiliario privado. Ya sabemos un poco todos cómo ha sido muy devaluado porque estaba inflacionado. Entonces, hoy no, los bancos o los fondos de inversión invierten un poco menos de dinero ahí porque en Italia, por ejemplo, antes las tasas de interés eran muy altos, ahora el taso de interés es bajísimo para comprar una casa. El problema es que la gente no tiene dinero y si los bancos saben que tú no tienes dinero, no te dan dinero. Entonces, le dan dinero al que lo tiene. El que lo tiene no se lo pide a un banco. Entonces, es un círculo vicioso o virtuoso, como lo quieran ver. El tercer fondo es el de los bonos del tesoro. Países. Apuesto a los bonos del tesoro de la Argentina. Nadie se ría porque yo invierto en ese país o de Suiza. Bueno, en Suiza yo en tu lugar invertiría en bonos del tesoro de Suiza. Por ahí Argentina lo pensaría un poquito. Bueno, pero los países también están un poco en dificultad en dar garantías y un rendimiento al que invierte en títulos papel de un país. Puede ser un país, una región, una provincia, una ciudad, un municipio. Vamos a arrancar por lo más importante de un país. Porque los países están en dificultad por una cuestión de globalización también. El cuarto, metales preciosos, oro, metal, plata, sigue siendo un clásico como las películas de Walt Disney, solo que siempre es una flema, está ahí. No es que vas a tener oscilaciones grandes, es un bien refugio. Vas a ganar algo, pero se lleva mucho tiempo para no perder, no descapitalizarse y llevarte algo de rentabilidad. ¿Ok? El quinto es el mercado de las criptos, es decir que los fondos de inversión son los que están moviendo el market cap, el mercado de capitales de esta industria. Y a medida que mueven parte de los fondos que antes destinaban a las primeras cuatro categorías, acá, hace que se levante un poco el valor de las monedas, porque compran, porque invierten en empresas de minería, invierten en inversiones que tienen que ver con alguna criptomoneda que valga la pena, o en desarrollar alguna criptomoneda por su cuenta. Y esa inyección de mercados de capitales hacen que las monedas suban. Por eso, el Bitcoin hoy sigue subiendo, porque hasta ahora los fondos de inversiones importantes no estaban acá. Eran transacciones entre privados, pequeñas inversiones, que no terminaba de crear esa oferta de demanda de la cual sí tienen otros tipos de negocios. Entonces, en la medida que el mercado de capital ponga dinero, va a seguir subiendo el Bitcoin. Y acá entramos en la paréntesis de la segunda ola. Acá es el momento donde, por ejemplo, empresarios de este calibre, Bill Gates, bueno, por ejemplo, Amazon ya no solo hace muchas transacciones en Bitcoins, pero ya se pueden comprar cosas pagando con Bitcoins. Es decir que los bancos, Richard Branson, Amazon mismo, Tony Robbins, Bill Gates, es decir, cuando yo decía antes acá empresas como IBM, Microsoft, Google, son las que mueven dinero, es porque son ellos los que están empezando a invertir parte del mercado de capital acá. Entonces, yo les quiero mostrar una cosa. Fíjense esta. Esta es vamos a poner esta y vamos acá a hacer esto. No, esta no es, perdón. Bueno, fíjense, fíjense estas transacciones, chicos. Estas son transacciones que se han hecho, grandes transacciones recientes, ¿ok? Esto es de ahora, esto es exactamente 20 de noviembre, acá es el 22, pero esto es el 20 de noviembre, se hizo una transacción, ¿lo ven acá? Por, este número, por 6 millones, estos son, espera, estos, estos sí, son, esto es una transacción de 6 millones 857 mil dólares, por ejemplo, en una parte, para esta es 57, 56 millones. Hace un clic en el botón verde y te aparecen en dólares. 55 millones, porque estaba convertido ahí, perdón, gracias Cris, esta es una transacción de 55 millones de dólares, es decir, se mueve, como ven, un poco de billete, y esta es una transacción de un punto a un punto, ¿ok? Y esta está hecha en fecha de anteayer. Esta es una de 3 millones 598 mil, 3 millones 4, 3, 3, 3, como ven, no hay solo chiquitaje, sino que esto es lo que hace que el mercado de capitales mueva, una, alguien que mueve 55 millones, yo no puedo saber de quién es acá, porque no me lo dice, esto da anonimato, pero sí sabemos que acá se mueve, se mueve este dinero, 55 millones, ¿ok? Esto es un poco lo que yo creo que tenemos que tener en cuenta en la industria en la cual estamos. Estos son fondos de inversión o bancos, yo que estoy en Italia, por ejemplo, Unicredit, es el mayor grupo bancario acá, junto a Intesa San Pablo, que debería estar acá, este, estos son italianos, los conozco, Societal General, JP Morgan, o Morgan Stanley, fondos de inversión, el BBVA, el HCPC, esto es inglesa, ING Seguros, como ven, Barclays, Santander, JP Morgan, son todos fondos de inversión, bancos, que invierten, el UBS, que es el banco más grande del mundo, UBS, Unión de Bancos Suizos, que se representa el CRIS, ahí tiene cuenta corriente del CRIS, si eso no es joda, ahí Cristian tiene su dinero, como ven, son bancos y fondos de inversión que también entienden ellos que acá hay oportunidades de sacar grandes rentabilidades, hay cajeros, ATMs, en Suiza, por ejemplo, avanzado en el sentido, las estaciones de trenes están todas ya, digamos, están todas bien arregladitas con un cajero para, sea pagar en bitcoins, como para comprar tu billete del tren en bitcoins, y, por ejemplo, acá nos dice, respecto a donde uno está, donde hay un cajero de bitcoins, y Cristian y yo, que, bueno, desarrollamos ya este negocio, Cristian tiene un cajero cerca de su casa, que es como si fuese un bancomat, donde uno puede ir y comprar bitcoins y simplemente poner la moneda local, en este caso, el franco suizo que tiene Cristian, y mandar bitcoins a su billetera, ¿vale? Es decir que, esta es la primera parte del negocio, hago una pausa, le dejo un minuto la palabra a Crist, y ahora presento un poco la oportunidad del negocio, y como yo lo estoy viendo con Cristian, y como estamos haciendo mucho dinero, así que Cristian, de hoy hago la palabra a un minuto, y ahora cargo la otra parte de la presentación, que es un poco el negocio, ¿dónde está el negocio de acá, chicos? Donde yo creo que tenemos una oportunidad única y repetible. Ahora, si yo no les mostraba esto, parece que le estoy vendiendo la moto, le estoy vendiendo algo que tengo yo, yo no tengo nada, yo soy un utilizador, y si entiendo que si estamos haciendo el dinero que estamos haciendo, es porque es real, porque es un negocio concreto, porque somos un grupo grande, y nos hemos, entre comillas, más de una vez, quemado, y no es por culpa nuestra, porque representamos siempre un tercero, una empresa, ¿no? y a veces, si la empresa desaparece, desaparece, que te voy a decir, no es culpa mía, entonces, antes de dar la cara y ponernos todo un equipo enorme a promocionar y empujar obsesivamente este negocio, le hemos investigado bien, y esto es lo que voy a hablar ahora, después de que darle la palabra al Chris un minutito, y que redondee, y espero los primeros comentarios en caliente de ustedes, porque ahora empiezo con cómo está enfocado el negocio, y acá es donde le digo, chicos, esto es lo que podemos hacer, esto es lo que ya estamos haciendo con Christian, con mi equipo, estamos ganando muy buen dinero, y todos pueden ganar muy buen dinero, pero si yo no les explico el contexto, parece que me están comprando algo a mí, a mí no me tienen que comprar nada, Masters, nada, yo simplemente me apalanco de una industria, y recuerden, cuando presente el negocio, hay tres cosas que vuelven únicas e irrepetibles en este negocio, que son estas tres cosas, primera, que vamos a hablar de una empresa física, segundo, que es la industria, contextualmente, en este momento histórico, que nos permite con poco hacer mucho, y lo han visto, les mostré que tres meses atrás el Bitcoin salía a cuatro mil, y hoy tiene un valor de ocho mil, y no es ni bueno ni malo, es si uno hubiese tenido un Bitcoin y hubiese puesto cuatro mil dólares, probablemente tenía el doble del dinero, eso, eso es una forma, nosotros no nos vamos a dedicar a eso, digo que hay un potencial que aunque no quieras por huevos, te vas a llenar de dinero, aunque no quieras, porque es, es el nicho, la industria, las criptomonedas, y los fondos de inversiones que están metiendo pasta acá, y la van a hacer volar como, como una gaviota, planeando así, y uno basta que esté así, con las alas abiertas, y planea solito, esas tres cosas, una empresa, el nicho en el cual estamos en este momento, y saber nosotros lo que estamos haciendo, exactamente qué es lo que estamos haciendo, y cómo monetizarlo, no se me dio nunca a mí en tantos años de trabajo, y lo que se me dio, que fue muy bueno, tenía menos sustancia, la verdad, era más volátil, era en todo sentido, no tenía sustancia, hicimos mucho porque el negocio era muy bueno, porque era siempre para tocarse los huevos, pero, le faltaba sustancia, la mejor intención de parte de todo el mundo, pero le faltaba un poco de cosa concreta, acá esto, entre comillas, esto recién inicia, pero, en realidad ya está iniciado, y lo que pasa hoy en la red es que, puede dormir la red por un tiempo, pero cuando alguien de los grandes abre los ojitos y mira, dice, vamos para allá, el tiempo después se acorta, porque ahora todo es rápido, la comunicación es rápida, todo podemos compartirlo, y todo se vuelve viral, y lo que yo hoy comparto con ustedes con Cristian, hoy lo saben ustedes, sí, cuántos somos, 50, 60, 70, 80 personas en la sala, bueno, son 80 personas más que lo saben, sí, puede ser que haya un marquetero que tiene un grupito de mil personas, 500, ahora son 1500 personas más sus familias, y así, vamos armando red de redes y todo llega rápido, y lo bueno y lo malo llega también muy rápido, así que, cuando hay algo bueno, queda un poco emboscado, pero cuando se sabe que hay dinero, todas las cosas donde se sabe que hay buen dinero en la red, en la red de a poquito se va a ir haciendo más rápido, y sobre todo cuando mediáticamente estos fondos de inversiones y las grandes empresas que están empezando a poner pasta acá, son las que ya empiezan a dar señales que van hacia las criptos, ¿vale? Chris, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Digamos, sube el Bitcoin porque se está usando cada vez más, la gente confía cada vez más, voy a compartir, acá les pongo una web, donde se puede ver, porque toda la información es pública, y donde se puede se puede ver, en la página de esta Coindex, hay una opción, acá, que es el Bitcoin Venture Capital que te muestra las empresas que invierten en criptomonedas, y si acá pones, por ejemplo, no sé, el Santander invirtió acá invirtió el Santander, vos ponés Richard Branson que es el dueño de Virgen, son las grandes fortunas están empezando a mover acá, no sé, 30 millones, todas las cifras millonarias que las grandes fortunas están empezando a mover en las criptomonedas, un dato que yo siempre sé, yo conozco el Bitcoin desde casi principio, y desde que se creó el Bitcoin al día de hoy, si vos comparás el valor del 1 de enero y el 31 de diciembre, el 31 de diciembre siempre fue más alto que el 1 de enero, y va a seguir subiendo justamente por esto, por la confianza que le están dando a la gente. Ya pasó, como había dicho Gui, la primera ola de la criptomoneda, porque si hubiésemos invertido hace dos años atrás, las cosas serían muy distintas, pero bueno, ahora yo creo que es el segundo mejor momento y es para aprovecharlo. Así que bueno, es el momento de pensar en criptomonedas, acá se usa el más, yo particularmente acá en Suiza se usa mucho, puedo pagar todos los billetes del tren, los puedo pagar en Bitcoin, hay restaurantes que aceptan Bitcoin, yo compro los Bitcoins adentro de un kiosco, el otro día decíamos, fui a comprar y no los pude comprar porque estaban instalando una heladera en el kiosco y no podía comprar, cada vez los usan más, en la Suiza italiana ya los impuestos municipales se pueden pagar con Bitcoin, el otro día me pusieron una multa de tránsito en Francia, yo vivo muy cerca de acá en la frontera, me llegó el papel por mal estacionar, me pasé el tiempo y decía pagar con tarjeta de crédito, pagar en efectivo que se yo y el QR para pagar en Bitcoin, acá es el uso suza más, entonces la demanda es más, por eso aumenta el valor y va a seguir aumentando gente que hemos hablado que ya conocen un poco más de esto del tema preveían que para iba a estar para fin de este año a 4.000 5.000 dólares bueno, está a 8.000 así que la tendencia va a seguir siendo alcista así que bueno aquí yo creo que bien, bien, muy bien bueno, hasta acá vamos bien ahora les explico un poco les comparto la pantalla y les digo cómo se puede encarar el negocio de lo que estamos haciendo Cristian y yo y un grupo enorme de personas ok esta podría ser la foto es mi foto es mi familia pero yo lo veo relacionado y esas ese fue mi el que hace de profesión marketing online o el que sirve que sea corporativo piensa que detrás de una empresa o un empresario hay una persona es el dueño de una empresa y el 80% de las empresas son pymes 90% son pymes hay un empresario un padre de familia una madre de familia y esta familia pero yo pienso siempre en todas las personas que con las cuales me relaciono todos ustedes y todo mi equipo que son personas que están combatiendo todas sus mismas batallas este es mi por qué y ese es el motivo por el cual yo hago lo que hago yo Guillermo y hago la apuesta que hago y encima en algo que me es fácil porque las tengo todas porque es como sacarle un chipetín a los chicos entonces yo siempre pienso en cómo puedo facilitar no hablo de otra cosa que facilitar ser de puente entre tu punto de necesidad a la solución si ustedes ven eso no me digan todos los problemas tenemos todos es decir todos hacemos pipí caquita comemos pagamos la comida el súper los nenes el colegio las enfermedades ok no estoy diciendo nada que no sufra la población mundial ok el mundo entero padece de eso ahora lo que pasa que los latinos siempre tenemos una mentalidad de escasez de poca riqueza porque nos han educado a trabajar para alguien eso es lo que nos han educado no es culpa nuestra es culpa de un sistema que nos han educado a cambiar tiempo por dinero no a emprender con inteligencia mientras hubo poco o mucho ok uno elegía en vez de mil quiero ganar mil cuatrocientos te vas moviendo pero cuando el mercado se pone más estrecho creo que un poco dicen que 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 el hambre agudice el ingenio bueno hay oportunidades como estas y esto es lo que yo tengo para compartir porque es bueno porque estamos ganando un montón de dinero y porque es al alcance de todo el mundo se recuerdan los requisitos no porque fuerte si no lo tienen ni esto ni nada les va a cambiar la vida porque nada los va a mover ok no hay nada que te movilice si no hay un porque fuerte porque voy a ir al gimnasio sin más cómodo quedarme en casa viendo tele porque está flaco entonces si vas o no vas que en mi caso me da lo mismo cuando tengo tiempo voy a correr pero si tuviese problemas de estar un poco en sobrepeso probablemente iría al gimnasio tengo un porqué si no me da lo mismo hacerlo que no hacerlo y esto vale para un negocio no requiere experiencia créeme en un negocio en red en los años que llevo y son una montaña no hay nada que no requiera experiencia para ganar dinero nada y lo que es tienes que intercambiar una montaña de dinero para llevarte monedas sigue trabajando en mcdonald's master sigue trabajando en tu empresa para tu empleador para lo que hagas en tu vida me va bien porque al final tiene que haber una incomodidad para hacer algo nuevo si no me quedo en lo que ya conozco figurita conocida más vale lo bueno lo malo conocido que lo bueno por conocer dijimos que hay una oportunidad que no se te va a presentar más créanme mírenme a los ojos no se les va a presentar más así como está hoy presentada va a ser más difícil después la tercera educación financiera hace falta educarse si nosotros vivimos relacionándonos con de la forma que nos relacionamos y nos seguimos haciendo las cosas que hacemos todos los días y no nos podemos quejar que estamos donde estamos porque estamos haciendo todos los días exactamente la misma cosa y no hay nuevas soluciones a viejos problemas así que la lista de los problemas se las hago yo a ustedes por primero se las anticipo porque el que está haciendo esto es porque está buscando una alternativa generar ingresos pasivos si no si no aprendemos a generar dinero aunque no estemos físicamente ahí siempre estaremos sujetos a estar presentes a que nos digan cuánto valemos y si vos vales mil vales mil hoy vales mil mañana y valdrás mil cien pasado mañana no vas a valer cuatro mil si no ya tendrías veinte veinticinco años estás en ascenso en carrera laboral profesional y un día te volvés manager de una multinacional y ganás doscientos mil dólares al año ok si no es tu caso que no creo que estarías acá estuvieses acá en este webinar bueno hay que buscar así que cambien por un minuto dense la posibilidad de cambiar chip no digan lo que no quieren lo que no pueden lo que no saben yo estoy diciendo que esto se puede si quieren lo hacen todos 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 no hay excepción todos un poco de percaso de lo que hacen las personas para iniciar este negocio apalancarse en un sistema lo estamos haciendo nosotros lo estamos haciendo bien tu equipo entender la visión tienen que entender un poco cuál es la visión de esto yo les quise mostrar un contexto les quise mostrar que esto es real que no me lo inventé yo que la criptomoneda no es mía y que el vícteo no exista que tú entres que no entres que hagas el negocio que no hagas el negocio que que me digas todos los problemas de tu vida no cambia el negocio va para adelante con nosotros o sin nosotros edúcate con las criptos y nunca más tendrás problemas de dinero en tu vida porque este nicho es un nicho que aún ofrece oportunidades hasta los burros en otro negocio no no sabes no te pago no sabes te pago monedas porque eres precio al kilo como las papas acá puede ser menos inteligente más inteligente más rápido menos rápido tuerto ciego sordo mudo da lo mismo no no clasifica por ese tipo de parámetros que la sociedad pide para decirte cuánto vale tu cráneo y tus manitos tus dos patitas y que se muevan dijimos que te irías con un negocio simple fácil y rentable lo dije y te lo voy a mostrar cómo es que esta oportunidad está hecha para todos para el que quiera ser real para el que no quiera ser real para el que tenga experiencia para el que sea un experto para todos es decir tac 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 las cumple todas cosa que en otros negocios les digo yo vivo de esto como asesor de empresas y en los negocios en red para las personas físicas como ustedes y si no sabes hacer algo bueno no te pagan no te pagan en nada y aun cuando lo haces bien no está dicho que te paguen puede ser que no te paguen ok nuestra promesa es que puedas hacer un cambio significativo para mejorar tu calidad de vida y he puesto tres años mil días y después les explico el por qué les dije que está el que busca el negocio y el que lo hace hoy ustedes han buscado algo lo han encontrado desde mi opinión mi punto de vista y hay que ver si ustedes lo quieren ver como tal para hacer un cambio ok aprende a posicionarte en este nicho porque este es un nicho que realmente te tiene todos los requisitos para que hagas un cambio en otros o requiere una inversión enorme o requiere de un conocimiento importante o requiere habilidades que tú no tienes y siempre hay algo que te falta entonces no es para todos es para una cierta clase de personas que tiene ciertas habilidades desarrolladas o tiene ciertas factores que lo vuelven apto para ese negocio acá dije que es para todos ok dígame ustedes en qué dije que no es para todos mi singular monestón es para todos yo te digo sí es para todos te confirmo y te lo voy a demostrar que es para todos tres formas y acá presten atención chicos tres formas que se puede hacer dinero con las criptos ok holding en inglés viene de hold de tener yo compro un bitcoin lo compro hace tres meses valía cuatro mil lo tuve lo retuve y hoy vale ocho mil yo qué hago mañana lo reviento y me hice de cuatro mil esa es una forma esa es una forma de comprar me lo tengo lo compro hoy a ocho mil doscientos ciento cincuenta y siete a lo que vale y apuesto es una apuesta a que valga diez mil doce quince veinte me lo tengo segunda forma de hacer dinero con las criptos y se puede hacer pasta porque el que compró un bitcoin a cuatro mil y hoy lo quiere reventar en Italia no sé en Argentina Perú Chile Venezuela México España donde me están viendo te hiciste cuatro en el bolsillo cuatro mil pero no es no es a lo cual nosotros apuntamos segunda trading hoy está ocho mil cien y espero que baje un poquito baja a ocho mil vendo me dice vendí porque tenía lo compré a cuatro mil subí ocho mil ahora vendí un poquito espero a que baje vuelvo a comprar vuelvo a subir vuelvo a vender entonces uno entre la compra y venta hace diferencia y eso lo que se llama el trading solo que desde mi punto de vista lleva una montaña de tiempo y hay que saber cuándo comprar y hay que saber cuándo leer para eso hay que saber leer señales de trading si no puedes dejar los lienzos también tercera y esta en la cual nos vamos a enfocar en la minería crear los bitcoins es decir por qué los voy a comprar si los puedo crear si yo puedo crearme mi propio cajero en piloto automático les parece interesante este concepto por qué tengo que comprar un bitcoin si yo me los puedo crear los puedo físicamente crear si tengo un minero que produce bitcoins entonces en esto nos pareció a todos los que hacemos marketing online a los que estamos acostumbrados a hacer negocios en red que esto tal vez era el toca santa esto era podría ser la mano así bendecida donde nos podía dar muchos ingresos en forma recurrente y que fuese para todos yo los vídeos los anticipé para no ser largo fue los que creé antes ¿no? quiero que sepan esto los bitcoins no se crean se descubren y les dije cómo es decir ¿de dónde sale el dinero que estamos haciendo hoy todos nosotros? ¿de Guillermo? no ¿de Cristian? que es suizo y que está en un país rico no absolutamente es decir sale de un poco este esta cadena de bloque que tiene que descifrar y minar bitcoins ¿ok? cada 10 minutos y quiero que lo sepan compiten miles y miles de nodos que agrupan muchas muchos mineros no se hacen transacciones minando bitcoins y siendo la red de computación piensen en algo que está conectado entre sí más potente del mundo es la red es la interconexión de computadoras más potente del mundo más que Google que la NASA que cualquier cosa que se te ocurra porque estos mineros se enchufan entre sí se sincronizan y arman una mega hiper ultra mega 4 computadora porque empieza a aumentar la potencia de minado es como un edificio que en vez de ponerle 4 lebañiles le meto 400.000 y bueno empiezo a construirlo como si fuese un lego un rasti y tiro así edificios en periquete porque me sincronizo muchos recursos puestos al unísono para hacer algo va por ahí al día lean esto al día se obtienen 144 nuevos bloques de bitcoins que significa que se obtiene una recompensa el minero antes lo podías hacer desde casa bitcoins ahora ya no porque requiere una complejidad para descifrar que con un minero no minas nada de tu casa pero 144 nuevos bloques al día sí o sí se descubren cada 10 minutos y hay alguien un minero o una empresa de minería que mete muchos mineros juntos sincronizados que la blockchain la cadena de pagos le reconoce como recompensa por haber cerrado un bloque eso pasa cada 10 minutos les estoy dando información nada más de donde se produce el dinero solo habrán 21 millones de bitcoins hay descifrados 16 millones y medio quedan 4 y medio por descifrar y cada 10 minutos un bloque viene descifrado y la blockchain le paga 12.5 bitcoins hagan 12.5 un bitcoin son 8.000 por 12 es un dinerito son 100.000 dólares cada 10 minutos que la blockchain reparte como recompensa a una empresa de minería o a un a un minero que esté minando y cierra una cadena de bloques esto genera escasez y evitar la inflación esto genera que algo que tiene un límite no va a haber nunca más de 21 millones de bitcoins no hay no los puede ver ya está creado el protocolo y hay 16 y medio minados descifrados alguien los tiene yo tengo algo Christian tiene algo alguna de la sala tiene algo el resto están repartidos en todo el mundo y el resto aún no están minados no están descubiertos no están creados y no están asociados a la cadena de bloques no están puestos en circulación me interesa a mí el negocio de la minería no me interesa ni comprarlos no me interesa ni siquiera hacer trading por ahora me interesa más esto ¿por qué? esta empresa que es BitClub Network y esto es lo que nosotros estamos haciendo hemos identificado esta empresa les voy a contar un poco por qué elegimos a BitClub Network para hacer este negocio ¿ok? en tanto porque es una empresa física una empresa que es algo rarísimo en la red en cuenta es una empresa física no Guillermo Marquetero Christian Marquetero o Juan de las Pelotas el mega, hiper, ultra mega marketero una empresa ¿ok? BitClub Network es un club es un club privado porque al final es un club privado compuesto por expertos empresarios networkers y profesionales de la industria de la minería que permite participar en mining pools muy potentes en piscinas de minería es una empresa ¿ok? está formada el primer año estaba cerrada como toda empresa y después del primer año la abrió abrió pero en un club privé porque no va a saber mucho por acá y por allá es un poco por ahora un poco lo decimos nosotros porque le hemos identificado no es de propiedad de una sola persona sigue la misma filosofía de la blockchain que un poco es de descentralización del bitcoin un poco hay una persona que la maneja que es un poco el capocha es el que la creó el que la forjó pero tiene muchos partners socios con las cuales se la va manejando ¿no? tiene el potencial de estar entre las primeras tres del mundo ¿ok? por favor presten atención BitUp mina entre el 3.8 y el 9% total mundial del minado de bitcoins y eso lo hace cada 24 horas todos los santos días cada 10 minutos alguna empresa de minería está cerrando una cadena de bloques y recuerden que cuando cierra una cadena de bloques ¿dónde sale el dinero? la blockchain el banco central el libro contable de todas las transacciones y los lo que pasa en el mundo de las criptomonedas del bitcoin le paga 12.5 bitcoins a la empresa por ese trabajo porque tiene por una máquina enchufarla trabajarla tiene un grado de dificultad siempre más complejo el algoritmo para descifrar y por eso le pago casi 100.000 dólares 12.5 bitcoins por 8.000 hagan la cuenta cada 10 minutos alguien le está repartiendo pasta a blockchain a alguien alguna empresa nace en el 2014 y en 3 años ha minado más de 3.000 bloques de BTC de bitcoins más de 55.000 bitcoins y esto corresponde a 190 millones de dólares ¿ok? ¿hay un trabajo? sí ¿tú crees que esto es copiar y pegar? no cuando este tío cuatro años atrás se puso a montar este chiringuito la gente le decía pero estás enfermo ¿el bitcoin qué es? no sirve para nada ¿vas a pescar qué bitcoins? con el valor que tenía el bitcoin cuatro años atrás y tenías que montarte un pool y meter mineros y comprar cuestan buen fangote de dinero estos mineros ¿eh? cuestan dinero insumen de electricidad y otras cosas que vamos a ir viendo ¿no? esto es un poco la torta de todas las grandes empresas de minería que hay es público de vuelta vas a blockchain.info barra pools y acá ves públicamente quiénes son las empresas que minan cuánto minan y en qué lugar están debe estar reconocida por la blockchain cuando me dicen Guillermo pero está certificada correcta no es certificada la blockchain avala identifica y dice si está identificada como empresa si tiene un nombre y un apellido y no es Guillermo que desde el caso tiene conectado algo y no está identificado porque no porque no me identifico porque no hay una jurisprudencia porque no tengo una empresa que lo haga en forma constante bueno cuando la blockchain identifica te dice si la primera es esta la segunda es esta la tercera es esta y te dice cuántos en qué porcentaje mina respecto al total cuántos mina por día y esto te lo va va cambiando pero BitClub Network aparece en la torta aparece como dentro de las 10 empresas que minan ok y esto hace que BitClub que mina entre este 3.8 y el 9% mundial del minado se vuelva una empresa altamente interesante primer punto que les dije que es lo que lo vuelve único y repetible hay una empresa física no se me dio nunca hacer un negocio en red con una empresa física segunda me abre la catera te abre la catera saben cómo está compuesto los 50 60.000 miembros que tiene BitClub el 80% son asiáticos coreanos japoneses porque ellos cuando invierten invierten de 50 100.000 para arriba ok hacen eso 50 100.000 dólares para arriba después les voy a explicar qué hacen el 19% son europeos suizos franceses alemanes algún holandés y son el 19% el 1% somos the best los latinos es el espacio que tenemos latinos tú yo cristian o el que se quiere unir al banquete es decir que hay una empresa abre la catera después de un año a un mercado que para ustedes era desconocido para mí lo era hasta hace un tiempo que era una empresa que permitía incorporarse al pool de minería y participar al banquete por otro estará dentro del 10% del total porque acá va a pasar esto la dificultad de minado va a ser que las que se agreguen entre ellas y formen más minado como potencia minado y compren más máquinas y tengan más máquinas sincronizadas van a minar respecto a todo el resto que les va a costar porque acá es la ley como de la función de las grandes corporaciones o se une la Fiat con la Chrysler para volverse algo más fuerte o se unen las dos Fiat no estaba en pie y estaba por fundir Chrysler no estaba en pie y estaba por fundir las dos juntas han resucitado como la como como la de Fenix solitas se la van comiendo las gallinas y los pájaros y los buitres y acá va a pasar lo mismo y ahora Big Club va a ser la escalada para pasar en estas primeras tres porque están están ingresando personas al Club a este negocio porque cuando uno ve el negocio dice joder esto a mí no me pasó nunca y la gente entra con mucho dinero con mucho dinero pero cuando digo mucho es mucho dinero es decir que tiene el potencial de estar entre las primeras tres del mundo porque está apostando fuerte no obstante sean multibillonarios ok los hemos conocido de persona esta foto que encierro mi historia este soy yo este es el Chris y estos son grupos de marqueteros con los cuales familia tribu trabajamos hace mucho tiempo nos hemos ido a Islandia ok después les cuento un poquito BitClub es una empresa de minería trabaja las dos BitClub trabaja sea los bitcoins que como mineros como máquinas que altcoins que son otras criptomonedas en particular después les digo cuáles y en este viaje fuimos a Islandia fuimos para ver con nuestros ojitos no porque necesitáramos eso sino porque era una forma de decir vamos a dar una prueba social a todo el mundo que no nos inventamos un negocio que no se gana dinero tocándose los huevos de una empresa fantasma entonces fuimos a Islandia y hemos ido a ver un poco cómo podemos armarnos nuestro cajero en piloto automático comprar una máquina y producir dinero esta máquina produce dinero bitcoins ok y fuimos a Islandia a conocer la planta esta es la planta de rey es decir ustedes saben que en Islandia o no lo saben se ha elegido Islandia por una cuestión climática los mineros en tanto consumen una banda de electricidad porque son tarjetas gráficas que puestas juntas y ni hablar cuando las empiezas a sincronizar y hay millones y millones de máquinas trabajando sincronizadas emanan un calor que la mitad bastante alcanza y después electricidad chupan una montaña de electricidad Islandia porque por una cuestión climática simplemente con una con con subir y bajar unas unas ventilaciones hacen que entre aire frío y refrigera el ambiente y hace que no vaya en temperatura y lo hacen con el frío natural de Islandia no tienen que poner aire acondicionado y hacen un ahorro energético enorme y la segunda por una cuestión de electricidad geotérmica han hecho un convenio con Islandia para hacer energía renovable para hacer algo más ecologista primero porque insume una montaña de dinero y porque impicha un poco la rentabilidad si porque no se puede hacer un minero de casa porque ahora en bitcoins minar requeriría muchos mineros y te va a llegar un solo minero te podría llegar una boleta de 400 500 dólares por mes solo del minero ok es decir se vuelve poco rentable y con gastos altísimos entonces la parte esta de electricidad y de clima era un aspecto importante yo les quiero mostrar esto chicos si me lo permiten y este es un video que está muy bueno desde mi punto de vista porque bueno es real es real como el viaje que hicimos les comparto este este viajecito que hicimos con Cristian que para mi fue uno de los viajes más emocionantes de mi vida que para mi Gracias por ver el video. 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 La gente participa muy activamente. Este es un evento que hicimos en Barcelona, más de 400 personas. Y fue bueno porque trajimos al fundador, al dueño de BitClub, ¿no? Entonces, les voy a explicar un poco cómo está armando el modelo de negocio, chicos. Un minero, que sería esta máquina que les mostré antes, del pool 1, que sería de la piscina, donde están sincronizados todos los de 500, tiene un valor de 500 dólares. Tú puedes comprarte tu minero de 500 dólares, te puedes decir qué rentabilidad tiene, ¿no? Y mina por mil días. Te va a minar. Es decir, nosotros no tenemos que hacer nada. Nosotros compramos un minero, ellos lo sincronizan, lo trabajan y lo meten junto con otros mineros de 500 y hacen que mine todo el tiempo y ellos cobran la recompensa de blockchain y claramente dan una rentabilidad y participan en el negocio de nosotros por comprar mineros. A mí no, porque le compras, como yo he comprado muchísimos mineros con Cristian, a la empresa que nos permite, sin tener que saber de minería y no me interesa traerme un minero en casa, los que vivieron esos mineros que trajimos en casa, es porque después de mil días literalmente se tira a la basura. Pierde su potencia de minado y no sirve más. Entonces, mil días es exactamente el tiempo que va a minar para nosotros. Entonces me viene a pensar que estamos teniendo una máquina que produce dinero por minas. Hay mineros de 1.000 dólares, hay mineros de 2.000 dólares y hay mineros de 3.500 dólares. Este es la suma del de 500, del de 1.000 y del de 2.000. Estas son porciones que representan el total de 3.500, ¿vale? Todos minan por 1.000 días. Estos son mineros de bitcoins. También la empresa, que es muy fuerte, mina GPU, que significa que mina cuatro monedas principalmente, que son Zcash, Monero, Ethereum y Ethereum Classic. Son criptomonedas como el Bitcoin, pero nacieron más tarde y son monedas que van a crecer, como el Bitcoin, alguna de ellas. Ethereum está en 300 y pico de dólares, no está en 8.000, pero arrancó por monedas y está haciendo su escalation. Zcash lo mismo, Monero, el Ethereum Classic, digamos que tiene la misma lógica, solo que son monedas alternativas que no es el Bitcoin, porque acá sí da por 2.000 días, porque la rentabilidad que deja es inferior al principio, porque no tiene el valor que tiene el Bitcoin y no tiene la lógica de las transacciones que hace Bitcoin, pero va a llegar a lo mismo, porque es una moneda que está subiendo, que tiene mucha demanda, mucho pedido, y tenemos la posibilidad de comprar o de 1.000 o uno de 5.000, que no es otra cosa que 5.000, ¿vale? Estos son los valores, y estos son mineros que trabajan para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros, nada. Nosotros compramos un minero, ellos te dicen, ¿querés que te lo mande a tu casa? Te lo mando. Salís de la empresa, te lo trabajás vos, yo te vendí un minero, y listo. Vale 3.500 dólares uno, o 1.000 dólares un minero de GPU, que es una porción de este de 5.000, ¿ok? Es esto, yo te lo vendo, lo que yo les mostré acá va a ser 3.500 dólares. Si no sabes manejar, trabajar, son de última generación, hay que saberlos trabajar para minar, y si haces dinero es todo tuyo, pero a mí no me interesa, imagínense si yo me voy a poner en mi casa a minar. Nada, yo no mino, pero ni un lápiz. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros explicarles? Pueden verlo de estas dos formas. Yo puedo comprar o un Bitcoin a 8.200 dólares, que es el valor que tiene hoy el Bitcoin, o yo podría decir, bueno, para comprarme 8.200 dólares, podría comprar 16 mineros de 500. Sí, ok, es lo mismo. Puedo comprar un Bitcoin o comprar mineros, o puedo comprar 8 mineros de 1.000, siempre por un Bitcoin, porque son 8.200 dólares, y va a minar por 1.000 días. O 4 mineros de 2.000, que siempre hacen 8.200, más o menos, siempre con un Bitcoin minando por 1.000 días. O puedes comprar 2 mineros de 3.500 y uno de 1.000, siempre con un Bitcoin, que son los 8.200, por 1.000 días. Pero acá no habría negocio, porque el negocio sería que mine por 1.000 días, y yo tengo que saber qué rentabilidad me da. Pero si yo te tuviese que decir entre comprar un Bitcoin por 8.200 y comprar mineros, que producen dinero para ti por 1.000 días, por 1.000 días consecutivos va a minar, va a minar para nosotros. Yo creo que esta opción es más inteligente. Y ahora les digo el por qué. ¿Cuál es la propuesta que nos han hecho cuando ingresamos? Y yo, de cabeza, por eso estamos también haciendo las cosas rápidas y nos está yendo bien, ¿no? Porque para mí, bueno, no se me va a presentar una ocasión a mí como este negocio en esta encarnación, por lo menos, de todos los negocios que hice. No he hecho mucho, pero he hecho por mucho tiempo a los pocos que he hecho, y los conozco, y como somos un grupo grande, sabemos los negocios quedando vuelta, ¿no? Estos mineros de 500, 1.000, 2.000 o 3.500, que son los mineros de Bitcoins, dan ganancias diarias, las van repartiendo, los mineros, y se pueden hacer retiros, que la idea no es hacer retiros diarios, no sirve para nada retirarlos, después les digo por qué en la estrategia. Estos mineros de GPU lo mismo, minan por 2.000 días. ¿Cuál es un poco el negocio para hacer acá que nos permite hacer una montaña de dinero? Este minero de 500 aproximadamente tiene una rentabilidad mensual entre el 5 y el 15%, pongamos una media del 10%. Después hay una lógica por la cual este minero de 500 en 1.000 días, 500 dólares en 1.000 días, te está dando aproximadamente un Bitcoin, está rindiendo un Bitcoin, aproximadamente. El Bitcoin de hoy vale 8.800 dólares. Es como decir que yo compro un Bitcoin por 500 dólares. ¿Se entiende este pasaje? Este más o menos, más o menos ha rendido en los años pasados más de 2 Bitcoins. Se estima que debería dar una rentabilidad de 2 Bitcoins. Es decir que 2 Bitcoins son 16.000 dólares en este momento. En 1.000 días lo que va a minar y dar como rentabilidad son aproximadamente unos 2 Bitcoins, 16.000 dólares. Hoy, en el caso del Bitcoin, no se mueva por 1.000 días, 3 años, de 8.200 como está ahora. Podría ser que no se mueva, podría ser que se siga moviendo, porque en los últimos 3 meses duplicó. Y yo digo que para fin de año ya está en 10.000. Yo digo que el Bitcoin es una unión totalmente mía personal, pero alguno que tiene más experiencia lo piensa, que el Bitcoin podría valer 20.000, 30.000, 50.000, 100.000. ¿Saben por qué? Porque no hay más que 21 millones. Y una vez que el Christian te lo vende y se deshace, porque necesita money, es de ahora de Diana. No lo tiene más. O lo tiene Diana o lo tiene Christian. No los pueden tener los dos a la vez. Bueno, vamos a comprar más. Ah, ¿querés? Mirá que cada vez quedan menos. Bueno, entonces aumenta de vuelta, hasta porque los que querrán comprar los fondos de inversión que están llegando, están ahí para comprar Bitcoins. Por eso se va a subir. Hasta que en un momento se vuelve un bien tan escaso que el valor se va a volver, podría llegar a volverse, se estima, 50, 100.000 dólares un Bitcoin. Dale tiempo, 2, 3, 4, 5 años, podría ser tranquilamente, por cómo vienen las cosas. Pero jurarte nadie te lo puede jurar. Es una predicción. Se predice lo que creemos que va a pasar. Se predice que a cada fin de año llegan los 10.000 para mí llegan antes de fin de año. Este 1.000 y 2.000 da un rendimiento de 4 Bitcoins aproximadamente. Y este de 3.500, 7 Bitcoins. Son 7 por 8, 56.000 dólares más. ¿Ok? Si el Bitcoin aumenta. Porque si el Bitcoin en vez de 8.000, en 1.000 días termina convirtiéndose a 15.000, bueno, hace el doble. 7 por 8, 56.000, 100.000. Y tú has comprado 3.500 dólares un minero. Y ha minado y te ha dado una rentabilidad variable que lo da en función al valor del Bitcoin, a la cantidad de bloques por día que cierra BitClub. Cierra entre 20 y 50 bloques diarios. Cierra... Le voy a contar después una cosita que nos dijo Russ, el dueño de BitClub, cuando estuvimos en Irlanda y después cuando vino a Barcelona. Hicimos el evento. Pasamos un día entero con él, ¿no? Bueno, seguimos. Después se lo digo. Los de GPU son de Zcash, Ethereum, Ethereum Classic y Monero. Esas son las cuatro monedas en las cuales ellos son entre las primeras tres empresas que más minan este tipo de criptomonedas. Tienen mucha experiencia en estas cuatro. Rinden en función de la moneda que mines. El minero de GPU, uno puede decir, yo quiero minar hoy Monero. Quiero minar Zcash. Y la máquina mina lo que tú le dices. ¿Ok? Siempre hace todo ello. Nosotros no hacemos nada. La máquina la tienen ellos, la sincronizan, minan, hacen el trabajo y nos dan una rentabilidad. Dan dos mil días de minado. ¿Por qué? Porque la rentabilidad hoy es inferior porque el valor de estas monedas son inferiores respecto al Bitcoin. Pero se estima que a la larga esto va a ser una mejor inversión que comprar mineros de Bitcoin. Solo que nosotros decimos, opiniones, que los mineros de Bitcoin tarde o temprano se van a terminar. No van a ver más. Nosotros estuvimos con el fabricante de Artminer, que es los mejores mineros son de esta marca. Estuvo en Islandia también y tiene un contrato exclusivo con BitClub donde le produce para BitClub, pero son los primeros que también minan. Son los mineros número uno en la red. Ellos son productores y mineros. Es como un monopolio. Ellos producen, los crean ellos a estas máquinas en China, pero también minan. Son la empresa que más minan en la red. Entonces a BitClub le produce una cierta cantidad en exclusiva y después se lo quedan todo el resto y se lo quedan ellos. Es decir, que nadie tiene estos mineros y bueno, un poco se estima que en algún momento va a haber tanta demanda de mineros que ya va a cambiar la pregunta y no va a ser cuántos Bitcoins tienes, sino cuántos mineros tienes produciendo dinero para ti. Entonces la pregunta es cuántos cajeros automáticos de producir dinero quieres y cuántos tienes. Porque el Bitcoin va a ser la consecuencia directa porque mina eso. ¿Bitcoins o mina otras criptomonedas? Este es un viaje donde un poco hemos cerrado con un grupo de personas. Fuimos 11 personas, un grupo increíble, una experiencia increíble. Este es Russ. Este es el fundador de BitClub. Muy bajo perfil, un gran trabajador, un gran visionario y entiendo que entiendo que él luchó por algo donde todo el mundo le daba del loco de que no iba a ser, que no se podía, que era imposible, que estaba tirando el tiempo y el dinero. Y bueno, él es archivillonario, archivillonario, pero trabaja con una simplicidad como si fuese uno más del montón, porque estaba ahí como uno más del montón. yo creo que deberías contactar con la persona que te ha invitado, ¿ok? Nosotros dimos la presentación, pero puede ser que te haya invitado cualquier persona que está acá y que yo no conozco. Así que, yo acá cierro un poco el Facebook Live porque la idea de esta presentación es para que el que le interesa un poco ahora, después del Facebook Live, ahora lo cierro, el que está en la sala, el que le interesa, charlamos, sacó dudas, el que está interesado en iniciar, en comprar un minero, yo he pensado en algunas cositas que, bueno, nos va a volar un poco más interesante al negocio, hemos pensado un poco en algunas ofertas irresistibles y el que quiere, yo ahora después cierro un poco la presentación oficial hacia afuera y charlamos, lo subo a la sala, lo subo como panelistas y charlamos un poco entre todos. Así que, yo creo agradecerles un poco a todos los que han dedicado el tiempo que han dedicado, todos ustedes han dedicado tiempo, yo les agradezco, para mí es el bien más precioso que tenemos, chicos, el tiempo nuestro, les agradezco mucho, considero que se pueden producir cajeros automáticos de dinero, estamos con Cristian, nos está yendo bien y recién arrancamos y nosotros vamos para vamos a darle fuerte porque esto es para para levantar por 10 generaciones y para repartir y considero que es una oportunidad que es buena compartirla porque no siempre tienes algo que puedas compartir, mi oficio de publicitario, por más que te lo comparta, tendrías que tener más de 25 años en comunicación y marketing que no lo puedo compartir porque lo hice como experiencia, no lo puedo compartir. mi profesión de marketero tengo habilidades que lo sé tratar de compartir con un equipo, no es necesariamente tú lo lograrás duplicar, en cambio esto sí, esto es para todos y como hemos visto y ahí es donde yo desmonto la objeción del dinero, 500 dólares para producir, aunque no tengas más de 500 dólares, yo le pondría más dinero con Cristian hemos comprado muchos mineros y no les conté pero Big Club tiene detrás un plan de compensación que es una máquina de producir dinero, con Cristian hemos hecho mucho dinero solo de plan de compensación porque mi idea es que para mí los mineros son mi jubilación anticipada, de eso ni se toca porque aparte lo va fraccionando día a día por mil días, déjalo ahí. Mi negocio lo que sacó mucho dinero con Cristian y vamos a sacar una montaña mucho más porque arrancamos solo hace 80 días es hacer redes porque tiene un plan de compensación que joder que es muy bondadoso por donde quieras te cae moneda te cae dinero grande, importante y el que no hace red y ha pasado que está en la estructura y le termina cayendo algo de dinero porque vamos poniendo gente abajo y de rifa o de rafa de por un costado o por otro termina cayendo moneda también. Así que yo quiero agradecer a nombre de todas las personas que hemos preparado el webinar soy la cara visible pero somos muchas personas que contactes con la persona el que quiere quedarse después para algunas ofertitas especiales que hemos preparado se queda al que no yo le agradezco ojalá te haya sido útil que te haya inspirado a ver que en la vida hay posibilidades hay concretas posibilidades aunque uno diga el dinero en la Argentina las escuché todas chicos las escuché todas créanme cosa les digo yo tengo personas en mi equipo tal vez está en el webinar que fueron a un banco a pedir dinero una persona mayor no es una una persona de 20 años de 30 años porque ella creyó y ella está enamorada de su negocio y el que cree y el que quiere puede y el que no me dirá que no puede y yo te creo y me dirá que no cree en el negocio y yo también te creo y me parece fantástico y el que quiere Guillermo quiere empezar allá fantástico Guillermo tengo que pensar fantástico también es mi vida cuál es la diferencia entre otros negocios nadie le interesa yo los mineros que estoy haciendo con Christian y lo que he comprado y lo que me está rindiendo es mi negocio con Christian hacemos juntos el negocio que entres o no entres no va a cambiar mi billetera está produciendo dinero este negocio cuando yo lo comparto las personas entran solas este es el primer webinar que hago porque no he tenido tiempo porque hasta ahora he trabajado por 80 días con personas que me pedían información y vamos a empezar a hacer webinars todo el mundo cuando le ofreces un negocio que da rentabilidad te dice ok ¿qué tengo que hacer Guillermo? ¿y dónde pongo el dinero? ¿cuántos mineros compro? ¿y cuánto querés ganar? a mí no a la empresa le compro a mí no a mí no compro nada ¿querés trabajar con nosotros como equipo? o con la persona que te invitó contacté a esa persona y tiene una diferencia porque las estrategias que tenemos y las formas como llevamos el negocio arrastramos a las personas a que vayan rápido y el que no quiere hacer red entra en plan modalidad emprendedor empresario que se compra su dinero y lo deja rendir y nos vemos dentro de mil días ¿listo? 500 dólares por mil por dos mil el que quieras vos el de 500 da un bitcoin el de mil da dos el de dos mil dólares da cuatro el de tres mil 500 da siete bitcoins y si siete bitcoins tres mil 500 dólares siete bitcoins siete por ocho cincuenta y seis si en mil días en vez de ocho estuviese a veinte bueno vos ya resolviste todos los problemas de tu vida porque por tres mil quinientos dólares hace cincuenta y seis por el triple bueno tenés ciento cincuenta mil dólares para mí por cincuenta seis mil dólares cada bitcoin y vos te volviste has resuelto todos tus problemas financieros y tu jubilación te la hiciste ya a los tres años de trabajo para siempre por tres y medio es dinero ve y búscalo dos clases de personas no lo tengo bueno búscalo si crees si no no lo vas a encontrar tampoco aunque fuese en diez dólares así que no ok para mí perfecto o no entiendo el negocio lo que tienes que entender lo entendiste el resto te lo explico no hay mucha más vuelta chicos así que acá cierro la sala Cris saluda el que quiere quedarse que se quede acá y vamos a subirlos el que no les agradezco y si tienen mayores necesidades, dudas, información a futuro estamos acá Cristian y yo caras visibles pero las personas que los contactó y les presentó este webinar es porque ya está trabajando probablemente con nosotros así que contacten con esa persona y cuenten conmigo y con Cristian para lo que sea o les ocurra ahora o más adelante Cris saluda y cierro el Facebook Live bueno a los que están en el Facebook Live ya tienen enlace en la sala si quieren hacer alguna pregunta entrar a la sala y bueno acaba con Guillermo vamos a hacer una propuesta para los que están acá en la sala así que bueno muchas gracias por haber estado estas horas y para lo que dispongan cualquier duda acá estamos bueno ahora yo cierro el live y cierro el live un segundito y el que está acá en la sala se quede nomás y seguimos stop live stream